Hola hermano Yo Eh, revivio anda Revivio Después de Dos, ocho Después de nueve horas hermano, estamos de vuelta Al directo, come on Los que se fueron a dormir ayer En directo viéndome Ya, van a amanecer acá papá, bienvenidos Welcome A todos papus Vamos a estar usando la parcita hoy wey, bastante pedida Porque la mejoraron Vamos a ver si se siente wey Si se siente poderosa Los quiero locos, gracias a todos que están entrando en directo Besillos por el ombligo, que pasa gente Vamos allá wey Yo lo dejé mi amor Camborcito wey Let's go baby, come on Let's get it, let's get it Let's get it Estamos de vuelta o que Estamos de vuelta gente Estamos de vuelta Que dicen papus, Urielcito, Cesarito Angelito Mario Está ahí Good morning boys Good morning Me acosté bien al ombro y ahora me levanta bien al ombro De nada hermano, de nada Daba mucha gracia papá por andar apoyándolos directo wey Vamos a darle sabroso Ay wey Banda todos cantando en directo wey No olviden dejar la reaccioncita, la compartidinha Vamos a romper Llega a la ciudad Pues les digo Vamos a ver wey Team Los cambios en la par wey Son suficientes Para considerar la meta wey Ojo Lo averiguaremos ¿Cómo me veo ahí? ¿Me veo bien? Como un poquito más la camarita No, algo bien, algo bien ¿Qué tal nos vemos ahí? ¿Qué tal nos vemos ahí? ¿Lo veo nice? Nice Nos vemos nice Cuatro mil horas bro ¿Qué pedo? ¿Es mil horas bro? ¿Todo bien? Vamos a ver wey Si es suficiente Me compré Signo de admiración Farweb Pero es que en la configuración ¿Cómo voy a estar usando ahorita de la Farweb? Es meta, es meta Banda, es meta Es meta, es meta Aquí tiene el signo de admiración Al título wey Es meta wey Come on now Look at that Look at that baby Me compré esta variante wey Espéralo, espéralo Mi variante mamón Nah Están mamadas mi amor Compré una pinche variante Dos mil acciones Se supone que toca ahí el acordeón Y no la toca No la toca mea Wey Me robaron hermano Te lo juro wey Que turno boy La verdad uso mucho la Farweb Esta buena Solo no sé Este No sé Que ponerle para que apunte rápido Pues mira No sé si esto se te haga rápido La verdad Pero así la tengo configurada yo ahorita Y Cabrón Y la neta jala muy bien wey Aquí no me deseo un parro Si quieren la clase wey Esta es la mejor clase de la Farweb Que yo he usado recientemente wey Apunta Pues sabes que rápido No se mueve mucho Buen mano de movilidad Además La mejor clase posible La neta ahorita wey No sé si alguien Tenga una mejor wey Que me quiera compartir Pero al menos De las que he probado yo En los últimos años Desde que la nerfearon Esto es lo mejorcito Que he encontrado wey Se traba un poco Soy yo Se me hace que eres tu papi Y me lo acorillo Vamos por las mil en corto Wey Alivianados Alivianados gente ¿Qué pasa gente? Tarea magistral Al ololete No 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 Ánimo Ánimo papás ¿Qué pasó? Que alguien tiene permiso De andar bien jodido Soy yo Yo me levanté wey Yo me dormí a las 2 de la mañana Acá streameando Y me levanté Ahorita wey Estamos de vuelta Que alguien tiene permiso Estar jodido Soy yo ¿Ves? No lo andan Motivados papá Motivando Motivando papá ¿Qué onda rey? Que se tienta haber perdido 150 dólares La verdad es que Me divertí La gente se la pasó bien Nada La neta Ayer fue un poco trágico Este No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Ya me dio medio Eh loco Es que la neta Yo debía haber ganado Esa madre O sea Yo la debía haber ganado Wey Estos vartos La cagotearon El Aiden Me la cagoteó también O sea Ayer me fallaron Me falló Mi gente Pero pues Mi pedo Son cosas que pasan De arriba Uno abajo Los besos de Leiden Eh wey Ayer ¿Quién estuvo Ayer presente En el beso Que nos dimos De Leiden Ni yo wey ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo presente Allá en el beso Épico wey En Teleida Ni el obro wey ¿Qué onda Pai? Buenos días Ayer si ganaste Siempre Me quedo dormido No wey Omar ganó Al wey A los que me dijiste Que les pusieran Soca wey A la otra loco Te lo juro Le entro contigo Y si quería cambiar O sea si quería De que meterme contigo Por 100 Con ese vato Pero El Mati Ya no me contestó Wey Se mutió de la llamada Y pues ya habíamos acordado Ya no me pude echar para atrás Bueno no echar para atrás Pero cambiar mi Mi opción wey Y es No hombre wey Si te hubiera hecho caso De una wey Todo hubiera cambiado A la otra te hago caso Pero aunque si te quería Hacer caso Nada más que ya Ya no me pude retratar Pero si Me gané el que estaba cayendo Vea ¿A dónde vas mi amorcito? Ni el beso de Madonna Wey Con la ¿Con quién te besó La Madonna wey? Ya me acuerdo Todo tan épico Oh my gosh Tranquilo 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 mi amor UAB is out of fuel Returning for resupply ¿Esté aquí? ¿Don? Oh cielos viejo Lanzamiento de cajas Oh my god Mejor lanzador de cajas Ey wey no tengo demás Soy el peor lanzador de cuchillo No hay pedo Nos la ponemos Pero puse Es que no lo creo El Ducor lo hizo de nuevo Increíble Que no están pegando Ese es el wey contra el que estaba peleando al principio Y me fue a dar toda la vuelta al mundo Lo que yo estaba pegando contra el otro morro Aprovechado viejo Ya ves te dije que le hubieras metido mal hasta 500 Le hubiera metido a los 100 wey Y me hubiera ido a dormir como un campeón Pero no Tuve que hacerle caza a los vatos Escabe Rafa de los vatos No mames wey No mames wey Cortame la bocha No, 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 no Me rompieron el copo liso wey O sea dos por las Dos mil reaccioncitas Verifiquen la clase de la far Ya ven que anda jalando chida wey Si no me hacía un far El chiste de hoy es averiguar wey Si realmente compite bro Y la verdad es que me he sentido cómodo eh La verdad, la verdad, la verdad Nada mal O sea yo estoy de los weys que Uy cabrón Uy mi amor Uy mi amor Yo estoy de los weys que Pues la neta Cuando la he usado últimamente la far wey La uso en el Cómo explicarlo wey En el saber no Que probablemente me van a hacer cagada con ella wey Y esta clase wey Y la neta El pequeño cambio ahí Que le dieron En los specs del arma Que la mejoraron Si me hace sentir un poquito más seguro eh Uy mi amor No sé dónde están morridos Uy ya está enfrente y abajo wey Debe estar por la rampa Por aquí ¿Dónde estás wey? ¿Ya se me pasó o qué? ¿Dónde está el vato que me lanzó esa madre? Podría estar por el acar Carga wey Lo perdí wey Lo perdí papi Ah se compró un Uy bien corto ¿Dónde va a venir para acá? ¿No? Se lo tiramos nomás para molestarlo Hombre ya me morí Ya ni está ahí wey Pero es que es duro ayer Ven sea la que me gusta Y yo también wey Que chingada papá Felicidades wey Eh banda Una ovación wey Una ovación para este campeón wey Una ovación wey Una ovación wey Que wey rompe bien eh Eh mira el vato Te da ahí las armas Las metas eh La marca y la verga Y les ando Les ando dando en su madre wey O sea Esta clase wey La verdad No me voy a callar No me voy a callar No me voy a callar Vamos a Vamos a dejar que el arma Hable por sí sola wey Ando más cruz que un sashimi Eh pero ponle una salsita de soya Y una salsa ponzu wey Te como con un panini wey Saludos hasta Colombia París ¿Cómo estás? Mi bonito día wey ¿Cuánto dormiste? No pues unas 7 horas Más o menos wey Este me dormí como a las 2 y media Casi 3 wey Me puse a las 9 y media Uy wey Que suerte tienes papá Que suerte tienes papá Que suerte tienes wey Vean wey O sea sin placas wey Casi lo mato mamón Que feo que el vato volvió a caer Y no lo escuché wey Víctor amor cayó De nuevo Y no escuchen nada ¿Qué dicen wey? Piquen bounty O un scavenger wey Que creen que Que tenga más probabilidad de éxito wey Más probabilidad de win ¿Oye ya te sientes mejor? Sí pues desde ayer a la noche Me senté mejor wey Ayer a la mañana Me senté muy jodido Pero ya ayer a la noche Me senté al 100 No sé qué pasa hasta el directo wey Ayer a la noche Estuvo perrón Esquero derecho chat Bounty Eres un falso Ayer ni jugaste con el Joe Qué asco Bueno Es como dos horas Como una hora y media Con el Joe Papá lávate los dientes wey Estás apestando mierda Venganza Entonces ¿Cuál es? ¿Cuál es los dos? ¿Lupita? ¿Derecha? Ok Estás hablando pura caca papá Lávate los dientes Vamos a hacer esa madre pues Pues es que no mames La neta Los Skabinjers En solos casi no pagan wey O sea te dan Cinco bolas wey Si lo haces O sea no es nada Si no fuera por los cobres Que te dan en el transcurso wey La neta No valdría la pena Ser el Skabinjer La verdad La venganza Ahorita volvemos papás Ahorita volvemos tranquilos Tranquilos wey Ahorita le agarramos la pista Al blue Pero a ver si en el transcurso De luteo Me encuentro ahí Un Gulag Entre o algo Estaría también con madre wey Porque wey Te digo wey Pinche Skabinjer Horrendo que me pusieron wey Me pusieron a lutear Todo el mapa Con cinco mil barros Nah Lo voy a agarrar Lo voy a ti la neta wey Voy a agarrar esta madre Que la neta no se esté mejor Nice Ya voy a agarrar esta madre La verdad Me falta una wey Tenemos tienda aquí al lado Para ahí ya completamos Hay que tener cuidado Que no haya gente aquí Pero si wey Que pedo que Osea Agarré la lupa wey En storage Y la terminé La terminé aquí wey Que mamá Wey Hasta tengo Palsado revive eh Andamos finos Ya lo único Que me puede caer mejor wey Un clamatito ahorita Uuuuuh Viejo Nada wey No Ahorita lo que me caería mejor wey Es que llega un vato por detrás Wey Me empieza a A chingar Wey A chuparla mi hermanita Bájate cabrón Bájate wey Estaba tu que wey Uuuuh 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 Era Es de la venganza wey Chúpala mi amor Wey Part different eh Le gané el tiro A una pinche NZ Chau Eh Cuidado wey Cuidado wey Veito con la far Le gané el tiro Una NZ O una arma nueva No se cual wey El vato era bueno wey Oh my god Let's go baby Wey Estuvo bien pareja Esa gunfight wey Sentí que le iba a perder Hasta cerré los ojos Apreté Apreté el asterisco wey De repente ya Aparecí vivo wey Me agradezco con el de arriba Let's go wey Dejando la reaccioncita wey Los que quieran la clase De la far Ve sin la medición far Papás Vale la pena wey Vale la pena He perdido probarla Se los juro wey Anda bastante Nice Saluda a mi pinche guapo Guapo que pase mi examen De admisión Para la uni Felicidades wey Felicidades wey Angelito Muchos muchas felicidades Papá Fíjate que Y el día que me enteré Que pase el examen De admisión No mames Me puse demasiado feliz Wey De los mejores días De mi life Ya después de entre Y me hicieron mierda En la universidad De verdad Pero Al principio estuvo padre Otra vez tu baby girl Oye cabrón Casi me mato con la dual Wey ¿Alguien tiene el clip Este De ayer que me besé Con el Aidan o no? ¿Alguien lo tiene? Mándame saludos Compade Hasta matamoros Besotes Gastón Nadie tiene el clip Ayer Ayer mucha gente Lo clipeó Pero no sé si alguien Lo tiene Entra a la uni Es fácil Lo difícil de salir La neta Está cabrón O sea ya Estás muy feliz De que entraste Y lo entras Y te la recontraentran Cabrón La neta Te hacen cagada Allá adentro ¿Alguien tiene el clip? A mí yo me pude Graduar Pro promedio No tuve que pasar Examen Que rico Felicidades Que pedo Pinche dotado Yo me prefiero Pasar la uni Así de uña Que tenerla De 20 Te lo juro Miraste la velada Otro pedo Otro pedísimo Ayer me quedaste A las 12 AM Contigo Y aquí andábamos Otra vez ¿Qué le tienes Puesta a la pistola Signo de mi Sean Far Pero si quieren Se las enseño Ahorita en corto Aquí está la clase Hermosa Yo tenía el clip Pero lo borré No me digas eso Mi amor Gustavito Ramírez Gracias por estar acá Banqueando duro Besos hermano En el Yoyopo ¿Cuáles son los mejores fusiles Hasta ahorita? La NZ La neta No hay nada Que compita Contra ella La NZ De cerca De media De lejos Es una locura Es una locura Emanuel Villa Gracias por las 75 Papi Muchas gracias Por las primeras estrellas ¿Qué dice perro Cómo vamos Al 100 Jason? Saludos Amir Cuando la pelea de Vox Escoge rival Tú y yo Ya hay unos madrazos Ahorita en corto La ONU se pasa con 70 Este Ah Se me fue el comentario ¿Dónde está? Los 70 Lo demás es pura vanidad Lo demás Es acá Egocentrismo Está mal ese pedo Hay que pasar Nomás lo que es Nomás lo que es Lo demás es querer humillarnos Lo demás es querer humillar Quedar bien Con los profesores Hay que pasar con 70 Y se acabó Se acabó Oh fíjate que está acabado Güey La neta En el tiempo que la ONU Me estaban masacrando bien duro Estaban masacrando Estaba feo Porque te esfuerzos un verbo Y no es suficiente Pinches exámenes Neta Y luego O sea Me tocó al menos A mi En la prepa Pues si tenías O sea Si el profesor Se estaba mamando Con los exámenes Y te ponía cosas A un nivel superior A los que te enseñó Pues la neta Si podías hacerla De pedo Y los estudiantes Se ponían ahí Que pedo profe Y el profe Le bajaba de huevos En la universidad Pinche profe Te puede poner A calcular El área de un huevo De una avestruz No lo viste en clase Y te lo pone ahí Y si no lo sacas No lo sacaste Y no la puedes hacer De pedo Saludos desde San Luis Mi obro Arriba el pantano Vamos arriba Juanito Pero si No mames La Mac 10 También está bufiada O no Seguro no Ay wey Ay wey No mames Mi amor Como pueden arreglar Los servidores No me hagan entrar Ningún quad Pero no sepan Que te sale Oh shit Oh shit Oh shit We're missing a lot of shots Right now baby Uuuu Se sería corriendo Te lo juro Lo dejo El entrenamiento está terminado Tienes que ver Lo dejo Una jersey pie Está padre Esta es la playera más padre De la selección que ha habido Yo creo Que yo me acuerdo De los últimos años Esta es la más padre Si o no banda Que no Esta es la más chida que ha habido De los últimos años Las notas la neta El nuevo logotipo Nada la neta No se quien Está encargado ahí Del marketing De la selección Pero que le den Un placaso O sea Un madrazo No el otro Vale Un madracillo En la nuca Que pedo Que pedo Que pedo Con esas pinches skins Que andas sacando De la selección Papá Goteo Me puse la Gucci Con el short de nada Y que soca De nada Te que goteo Ay güey Tengo la garganta Bien jodida Así que Apoyando el directo Papá Que ando Desgastando La garganta La taragia Aquí Pero juro Que me duele Güey Y no vuelvas mi amor No vuelvas mi amor No tengas miedo Que yo siempre estaré contigo Para protegerte Para hacerte fuerte No mames Tranquilo güey Tranquilo güey Mi compa Después de Ver un video del Tokino Sacando los prohibidos ¡Ey! ¡Epa Vengan No ves que Traigo la pinche garganta Jodida güey Me vas a dejar Sin vos Cabrón Gracias para 9200 Muchas gracias Muchas gracias Feliz lunes Un abrazo Gusto en verte Espero que todo vaya De lujo Igualmente Gusto en verte Tiempo sin verte Has andado ocupado Te caí mal Ya no me quieres ver O que onda Dime la neta ¿Conociste a alguien más? Muchas gracias Pasada lanza Que cabrón Con ese apoyo Besote Y bonito Inicio de semana Bendiciones Gíralo Oh my God Tranquilo mi compa Chata Uy cabrón Todas las armas Ya matan de dos Vaya las bandas Que bien Vamos Toma la pinche chompa A verdad mi amor A verdad Que se siente Esta es la presión Oh my God Oh my God Oh my God We Tengo un morrillo Ahora arriba de la montaña Step bro I'm stopped Estoy atrapado Anda Que hago We Tengo un bato en la montaña Cagando el bananón No pues la neta Yo es que me piro Bye Desaparecho Recomiendo un buen control De play 4 El mío Que Compré nuevo A los meses Salió con drift We La neta El mío También Mira ¿Qué ves? Y eso es drift X O sea Es drift Tranquilo Usualmente el pinche Contrío Mira No lo estoy tocando We Está cabrón We Hay que subirle el dead son Pero me da huevo A ver Por defecto De fábrica Yo creo que uno Si trae más drift Que acá Del usual We De lo que deberían De Salvados Por las 3.000 reacciones Papón Fan de free fireball Que no deje de la river La neta Fan de free fireball ¿Qué pasó mi amor? ¿Dónde está? Aquí está un morro Para hacerte fuerte Bestia La neta No sé Dónde quedó Mi compadre Vamos a factoría El tweet Tiene drift De 8% El miedo ¿De qué? A mí me pasó Con dos controles De play 5 Vinieron muy defectuosos De fábrica Está cabrón La neta Pinche controles Están bien caros Y ni aguanta nada We Ni aguanta nada We Están carísimos Ya los controles We Pinche control De play 5 We Antes costaba Creo que como 800 bolas We Máximo 1.000 Ahorita 1.500 La de No mames Y luego Te compras un scoop Salga 4.000 pesos We Se te chingan Una semana No mames Está bien caro We Neta Están bien caros Los controles We ¿Sí o no Anda? También Los juegos We O sea 1.500 Un juego We Antes costaban 500 O sea La neta En cuestión De años De nada We Pum Ya todo Cuesta Un verbo We Y en el mundo Gaming También ¿Qué más no juegas Con el de play 4 Para el original We No tengo scoop Ni nada Play 4 Standard Está más barato El del 5 Que el del 4 Supongo que porque ya No están produciendo Tanto del 4 We O sea Es normal pues Pero La neta La neta La neta La neta El control del 4 We Está Intocable We Ojalá No lleguemos a un punto De desabasto De controles del play 5 Del play 4 We Donde yo me obligué A jugar con el del play 5 Hubo un tiempo Donde se me chingó el control Y no había controles de play 4 En ningún lado We No más en pinche No más No más de play 5 We Y tuve que Esperarme como una semana We Uuuu Tengo el HIDUS We Lidus Para el delay Del control Al chavalón Que me pregunto Y Y Hermano Y Y A chingar Que skin Es esa We Un 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 ¿Te muérete, cabrón? Güey, ¿por qué estoy peleando contra 7 vatos al p***, güey? No mames, ese vato es una nalga, güey, nivel 27, güey, me falló como 15 balas en el suelo, papá. ¿Cuál es el programa? El delay, yo uso el DC-4 pero siento que no funciona mucho, yo lo tengo mal configurado. ¿O lo tengo mal configurado? El DC-4 es una mamada, güey, tiene mil opciones, güey, no me gusta, no sé a qué chingados picarle. Se llama HIDUS, búscalo como Nameless, sin nombre, delay en la roja y te va a salir a ver el video. ¿Qué tal está la fara de lejos contra la mira por 3? Yo creo que es inusable, la verdad, güey. La fara nunca ha sido para traerla por mira y reventar de muy, muy lejos. ¿Hay gente en mi lucha? ¿Venganza o qué? Uve de vendetta, papá, uve de vendetta, dame su uve de vendetta, güey, y volvemos, güey. ¿Qué es su madre? Güey, Claudito, muchas felicidades, papá. ¿Cuántos cumplimos? Le voy a intentar avinar unos 25, güey. ¿Cuántos cumplimos, Claudito? ¿Veis 5? Ahora, pues, let's go, baby. Tengo que recargar la fara, güey, la dejé sin recargar. No mames, ahí viene este perro, güey. ¿Quieren ver mi beso con el Aidan? En lo que entramos a partida Déjenmelo a Rubén Déjenme buscarle el besillo con el Aidan Ay, loco Ve, vendetta exitosa Gran venganza Vamos a ver Tendría que poner esta cámara Yo creo 3 a 1017 Este fue el beso Después de ganar la primera Aquí Signo de admiración Suscriptores Dami Dijo de usar mir No me No me Dijo de usar mir Aquí fue Aquí fue Esperen, déjenme cambiar la cámara Ahí está No voy a probar No voy a probar No voy a probar No, no, no Qué mágico momento al chile que mágico momento como ha pasado no se mejor día de mi vida anda ya tenemos material para la noche let's go 28 y cerca la bala mi Claudio vamos por esa wey papá eduardito armendariz wey besotes en la nutria wey gracias papá por esa 100 wey vamos allá vamos allá papá queremos win o que para ir ruenes gracias para las 30 wey la wey venderte no jalo check your gear and weapons we go soon me puse la Gucci con el chal de Nike puso cadena esto es que goteo así como con caray que nada va a salir mal ustedes donde están no lo veo es que no lo creo es que no lo creo el humo me dejo ciego me va a caer la garganta banda al chile wey que hago un shotcito tequilito ver de la pantalla pues nomás avisa no se alteren me puse la Gucci no pues wow Chloe que paso en lugar de decir tranquilos no cunda el pánico yo soy modeladora esta mamada siempre pasa todos los días esta muy chiquita mi cámara no estoy en la otra ahí está andale let's go training's over time to see what you've learned goteo me puse la Gucci con el chal de Nike puso cadena esto goteo soy un rockstar esto goteo yo creo que no lo creo tan pirón por los dedos let's get it boys let's get it boys la chinga su madre wey me voy a apostar en esta partida 300 pesos wey a que la gano wey si la pierdo son 300 pesos poste de wey le gano la reacción y la noticia así de confianza me tengo wey targets are up take them out enemy soldier nearby ah man los prohibidos hermano los prohibidos tremendos vimasos la neta si me rifé si me rifé si me siento orgulloso la neta aquí lo pongo en mi vitae o en mi currículum vimió un vato a cross the map una volks del suelo verde eh eh así lo voy a decir a mi crush los otros los otros vayas que te tiran el pedo pueden hacer eso los otros vayas que te tiran el pedo también pueden vimiar a alguien a cross the map con la volks de lejos ah no no ahora obviamente no obviamente no que buena wey no se como no la gané wey la peo mamalón si no mames wey así de cerca estoy wey de ver 300 pesos ya wey come on wey come on wey la neta no la puse la peo muy bien wey sentí que sentí que no la había fallado wey y todo pero me la pegó muy bien un prefire ahí wey un prefire ahí wey me hubiera salvado era mil cuando lo ves a leyden esta noche me va a ma wey esa noche me van a ciego te lo juro wey no es mam robert hc gracias por esta cielo hermoso gracias wey bonito día gran inicio y semana papá que quieres tú cabrón chica bronca mouvement Joe Silence coração rays llam 7 �� 97 DM N 7 N 11 6 7 5 8 14 15 17 18 20 19 20 20 vamos me he puesto a mi mismo papa me he puesto a mi mismo wey 300 baros venga oh my man oh my god no no oh no doble o nada o chap doble o nada si o no si o no doble o nada oh ya doble o nada doble o nada tenemos un deal doble o nada doble o nada doble o nada tentador doble o nada jalas ah no no 2 a 0 no échale doble o nada decídense banda decídense llevan un consenso aquí wey doble 300 no jalate a ver a ver a ver va en cuesta va en cuesta wey va en cuesta wey a ver va en cuesta ahorita se las pongo a ver doble o nada doble o nada o ahí queda doble o nada ahí queda a ver voten 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 ahí está la encuesta ya hecha voten 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 democracia pinche garganta wey neta ya no la aguanto a la baby doble o nada doble o nada ya voto a la gente wey doble o nada viejo doble o nada viejo vamos vamos ya se armó wey huele o madre wey 92% a 8 wey a la verga ok tranquilos tranquilos todos quieren doble nada prácticamente wey ay wey increíble wey rafael enrique gracias por las 75 pae stream snipers wey que me estén viendo no sean mamones no sean mamones por favor triplo o nada tienes que hacer 20 kills para que no nada no doble o nada así nomás ya estoy compensando si pierdo pago el doble listo no hay más no hay más muchas gracias a mi adrián adrián martínez gracias papá por las 75 pero si te da o no 75 doble o nada viejo doble o nada que nos traigo unos 600 pesos en la cartera no doble o nada emmanuel gt gracias por estar acá hermoso tremendo el apoyazo ganes de esta perro se viene wey se viene wey te lo juro te lo juro te lo juro te lo juro pregúntenle a la moni vidente wey eh va a ser wey esta te va a decir simón a los weys que leen manos wey los wey que están ahí en el en el pinche como se llama ah wey como se llama ese pedo wey el pinche a la vera y se me fue el pinche los vatos esos que leen ahí los horóscopos wey todo ese pedo es wey es wey es wey es wey es wey es wey soy que no lo creo el duco lo hizo de nuevo oye eh paulito bienvenido al otro mes wey gracias por la segunda sub bienvenido hermoso de vuelta wey a la familia luis cruz pupo gracias pupo por la cien grande pupo los horóscopos de rango también dicen wey estas wey todo wey todo apunta a mi favor yo no tengo ninguna duda si me pasas tip como te mueves sin chocar en las paredes eres muy fluido y como mantienes como mantienes siempre el punto mira siempre en el medio ni arriba ni abajo pues tienes que tener buen centrado tener puntero ahí donde predecir por donde puedes creer que va a salir gente ir barriendo el mapa con el puntero wey hago un slider para acá y apunto a la ventana y luego lo vuelvo a bajar o sea es un arte que ganó el tornado ya y soca wey traigo la garganta wey no puede ser wey porque voy a 160 de ping no me hagas esto mi amor no no me hagas esto baby girl nada wey justo en la que me ha puesto el doble nada voy al doble de ping al triple a la vea wey no me hagas esto baby girl me retracto banda me retracto nada no me voy a retractar wey que huevos aquí hay huevos huevito con pinche machaca chorizo wey abandoncito con migas con todo hay huevos aquí con todo es el plato de la casa wey los huevos wey los huevos empantanados wey venga chat venga wey si quieren participar por ya hace 500 pesos wey tienen más posibilidades de ganar wey las bets wey ahora tienen 20% más a su favor wey voy a 160 de ping wey activaste el VPN ya wey creo no creo wey no creo el duco lo hizo de nuevo wey ah aquí nos quedamos aquí nos quedamos firmes papa firmes dejando la reacción coño nativa papá quiero ver ese chav estallar wey quiero ver ese chav estallar wey háganme sentir como si soy la carelli chav denme amor wey al menos solamente un día wey háganme sentir que soy la carelli en este mundo en este mundo que desprecia a los obros wey ya nadie deja la reacción wey ya nadie deja la reacción me está saliendo caspa wey de estrés me está cayendo el pelo del huevillo también porque la gente no deja la reacción estoy pensando seriamente voy a vender wey ya voto de mis pies wey jugar con las patas wey así la gente ya me deja la reacción porque esto ya no es posible hermano ahí es go ahí es go va va ahí es go va va nos faltan 50 llegamos a las 3500 vanita vamos a intentar llegar a las 5000 antes de que dé la hora wey nos quedan 11 minutos wey 11 minutos ay cabrón casi me quedo me puse me puse la gucci con el short de 9 me puso cadena estoy gigoteo no sé dónde está este morro para arriba a quien buscas mi amor a quien buscas mi amor ya se fue ya se fue ya está aquí ya llegó te logro ah baby we got it we got it baby aún con la pinche garganta jodida que andamos gritando oh my god del agazo que me acaba de pegar hermano tremendo el agazo wey nah wey mira más la guiado que la guiadín saludito para la compa mauricio wey besotes papá mauricio hernández chili dead silence wey me caía de perla la verdad no te lo voy a negar nunca wey dead silence nunca 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 si te pones la camiseta de argentina te dejo la reacción no tengo no tengo ninguna argentina si tuviera una me pondría la del diego wey pero no hermano no la tengo andame una papá regálamela la ratilla ahí arriba la ratilla ahí abajo la ratilla arriba la ratilla abajo si ven mi amor ven ven chiquitón concentrado papá concentrado wey tenemos la copa en juego vamos por las cuatro mil ríos ríos locos venga esta es mi víctor ríos por la siembro te digo que te me pago ven a la luz víctor rellanos hermano me motivas que te digo que te digo mi víctor que quieres que te diga más que la verdad me motivas papi me motivas ese tiro wey voy a ir empezando el tiro hermano oye ese amor sigue ahí o que porque ya no me salió casi no lo mató casi no lo mató pinche ping comparte un self no que hago yo sé que la vez les conviene más de ustedes si pierdo pero ayúdenme que hago compramos el y luego que show llevo 40 minutos viendo el video el en vivo de ayer mientras inicios hoy me salí porque fui a la tienda y apareció que ya estabas de en vivo gracias por pasarte hermano aquí andamos cuando estás durmiendo cuando te acabas lanta tremendo el grind y 200 bar me compro y bien rayos primo no hay no hay para las cocas ah pues fugita fugita fugation discúlpame pero eso es nada de paso tu wey te vio bien limpio el snaipas la verdad y aparte porque traigo el lag y como que la bala conectó o sea yo pensé que ya no le había dado porque la bala no había conectado y de repente pum we pinche todo sensual el conecto rico wey conecto rico wey wey no me voy pues vete eric vete papá si te quieres ir vete wey no me estés condicionando amigo no me estés condicionando nuestro amor wey tiene que estar genuino wey y si no pues si no pues no pues no es de huevo a ver vamos a agarrar esa baila tío dukers bienvenido a la familia papá de vuelta dos meses beso en el intestino delgado papá muchas gracias por dos meses anda nos quedan cinco minutos wey y la neta como que no estamos llegando a cinco mil cinco minutos wey para llegar a reacciones wey cinco minutos wey tenemos tres mil tenemos tres mil ochocientas reacciones vamos por las cinco mil reacciones tenemos tres mil setecientos noventa y nueve reacciones nos parte una reacción para llegar a las tres mil ochocientas una reacción una reacción somos siete mil somos tres mil personas wey una reacción una reacción y llegamos a las tres mil ochocientas ya tenemos las tres mil ochocientas tres mil novecientas tres mil novecientas tenemos tres mil novecientas reacciones tres mil novecientas reacciones a la una tres mil novecientas reacciones a las dos tres mil casi cuatro mil reacciones nos faltan diez papá llegamos a las cuatro mil reacciones Nos quedan 4 minutos en el reloj Tenemos 4.000 reactions 4.050 reactions 4.050 reactions 4.000 4.050 reactions En el reloj, 3 minutos y medio Para completar la hazaña 3 minutos y medio para dejar 1.000 reactions ¿Será posible? Viene Loury intentando recalcar 360, boom Le da hit market, no mames No mames Le damos hit market Tenemos 4.100 reactions 4.200 reactions 4.200 reactions En 10 segundos Facebook nos corre a Facebook Gaming 4.200 reactions a la URA 4.200 reactions Banda, se puede Banda, se puede 4.220 reactions Papá, ya llegamos Ya estamos ahí Vamos por este chavalete Nos quedan 2, 3 minutos 3 minutos exactos 4.250 reactions 4.200 reactions Se puede Se está parando Se está parando Se está parando la Riri Se termina la fe ¿Qué es esta mamada? ¿Qué es esta mamada? 5.000 reactions O me lo empino 5.000 reactions O me lo empino Si quieres que tu bolsito Del césped Se quede vivo Déjame esas 5.000 reactions Tienes 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos Voy a la asesinación 2 minutos Para llegar 2 minutos Tenemos 4.400 reacciones Tenemos 4.400 reacciones Nos faltan 600 600 2 minutos En el reloj 6.600 Y 2 minutos En el reloj Faltan 600 Somos pinches 3.000 personas Un huevo al parecer Levántese Alivianese Picándole a la Riri Picándole a la Riri Picándole a la Riri Si quieres salvar la vida De un bolsito Amos pinches Rip Cierre Hiciente Tres Cierre Cierre Tres Cierre ¡Ahhh! 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 ¡This is the gulag! ¡Lo mata a mí se me ocurre! ¡Lo mata a mí se me ocurre! ¡Ahhh! ¡Nada! 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 ¡Nos queda un minutito, papá! ¡400 reactions, wey! ¡400 reactions en un minuto, papá! ¡Vamos despicándole! ¡Me divierte, wey! ¡Me enterra, wey! ¡Me enterra, wey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Soki! ¡Vamos! ¡Vamos, Soki! ¡Vamos, Soki! ¡Eres el mejor del mundo, wey! ¡Todos lo sabemos! ¡No me falle esta hora, Soki! ¡No me falle esta hora, wey! ¡Cuando más te necesito, wey! ¡Vamos, Soki! ¡Vamos! ¡Vamos, Soki! ¡Vamos de vuelta en el rodeo! ¡Anda buscando, wey! ¡La Winnie! ¡Esto requiere venganza, traicionarme y confianza al vato, eh! ¡La verdad, wey! la mata marrano 5.000 la mata marrano 5.000 acaba de salir porque ese morrillo está ahí probablemente va a derrotar a la montaña con el globo con unos mil más 2000 y si no pensé que me amaba el meri james pensé que me amaba el meri james venga güey, no mames, ay cabrón derrucheo que chinga, chinga es tu madre la vergi, vamos, vamos por ese vato güey enemigo UAV activo el tirón llegue de esta vato 100% venga cabrón, venga güey, vengo un vato a través de mí papá, vas a comprar, self, GV, todo el pedo güey, voy a poner esa ratuca molesto airstrike on my target got your request got your strike attack we got gas in power keep some relocating nah nah all the station costs are adjusted requesting recon flight no 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 el duco lo hizo de nuevo y 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 a ver vamos a ver activar encuesta ustedes dicen oh mames wey no no mames wey no puedo creerlo wey me tiran un pinche pedo un pedron no no mames triple nada la gente quiere ir por todo así de poca fe me tienen cabrón no mames 85% de los votos 80 a 21% va ganando el triple nada así de poca fe me tienen bro pedo así de poca fe me tienen wey no mames no neta wey venga papá déjenme nada les tengo que callar los tengo que callar ahora wey les tengo que callar por no confiar en mi oh my god bro neta wey ah holding for deployment take this time to ready up ¡Ay, güey! Un moderno nada, arcos. Es que yo no debía haber perdido esa mamada, ¿sabes? Al chile, güey. Ese morro mete un pinche pedo. Y luego llegó otro vato. Nada, o sea, literal. No podía hacer nada, güey. Pero lo más cagante de todo es el pedo, güey, que me tiraba, neta, güey. No, no mames, güey. Me hagan unas de pinche arrancarme el pelillo del huevo, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro. Neta, no me había estresado así en este juego desde hace tiempo, güey. Al chile. Me puse la Gucci con el short de night. Tú se cae, eh, te cae o teo. Ah, es fucking go, baby. No llegas, mamá, Mary Jane. Espérate, Carlos, espérate. Ahorita, ahorita que llegue Mary Jane nos da, no sé, se arriba. No, ahorita se me está cayendo el pelo a la verga. No, 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 no. Venga, papá, venga, papá, venga, venga, güey. Uno siempre vuelve a donde fue peligro. Ay, güey, venga. Let's go, papá, let's go, güey. Vamos, papi. Vamos, güey. Cortinas a la vergi. Ábrete, ábrete. Ábrete a la vergi. ¡Ah! Soy millonario, güey. Sí funcionan los consejos del Toki Muñoz, güey. Un millonario, güey. Un millonario, güey. Tiene que ir! ¡Ah! Está alguien. Un intruto. ¿Aquí vienes aquí, Fred? ¿Aquí vienes aquí, Fred? A mamar, becerro, a mamar. ¡Oh, el duele enojado! ¡Anda, no, madre! Siento un pinche calor aquí en el pecho, bien cabrón, wey. Un fuego, wey. Un fuego adentro de mí, wey. Una vaina loca, lo que siento yo. El post-drum. Y esto está soltera. Gas está moviendo. Y está solita para mí, vamos a dar candela. Pregadito ahí, ahí. ¡Uh, wey! Si te cantas día de chile, ¿qué pensarías? Ella luce sensual. Con sus curvas me detiene de mal. Se le ve tan rico el avión. ¿Por qué le invito a bailar? ¡Vámonos, vámonos! ¡Hasta arriba, papá! ¡Descaya es el limit! ¡Y como Biggie! ¡Descaya es el limit, baby! ¡Así es como yo lo he imprimido, wey! ¡Como! ¡Ok, dos cofres, wey! ¡No queremos accidentes, wey! La verdad, no tenemos ganas de mamadas, wey. Ahora te llegan a Mary Jane, ahí tal vez, wey. Pero bueno, de momento no, no queremos mamadas. Llevamos una kill, wey. Preocupense, wey. Que se preocupe el mundo, que en marcha estoy, wey. ¡Hace aquí la guitarra de Lolo, wey! La guitarra de Lolo, uuu, wey. Un vato va a caer, wey, en el medio de la nada, wey. Te lo juro, 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 te lo juro. Me va cayendo el morrillo, ¿o está, wey? ¿O qué hace un vato volando, wey, por acá, wey? Va a caer, chas. Es la guitarra de Lolo. Piri, pim, 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 piri, pim, piri, pim. La grasa de la cara es la misma de siempre, wey. El signo de misión Carfay. Moneta va en mi garganta, wey. Ya no está madre, wey. Las otras cuatro horas del stream voy a estar silenciada, la vez. No vuelvo a hablar. Es la guitarra de Lola. pero no me quisieron creyer me llamaron farsante me llamaron loco pero aquí estoy papá un loco con razón un loco con razón al menos papá ahí ganaste la apuesta no es desde entonces ya no ha sido el mismo pero si el mismo les pide 500 dólares para participar sí que no la admiración y el notifaz en el chave quieren participar del sorteo del modern world parto y si gano no se llevan mi madre así que decirme el mal hacen que de repente que un vato y me hagan el amor porque aquí les conviene que a ustedes les conviene que aquí me empine es la guitarra del lolo esta rata esta rata web y en ganar no más que yo no más que yo hombre a ver vamos a vamos a tranquilos tranquilos queda un minuto de la zona hay que esperar esperar los nuevos contratos ya que si no se atreve a acercarse el fin la neta no me apetece vámonos más por la orillita y ese morro se ve muy empinable ese morrillo se ve bastante empinable hermano le damos en la mena 100 llegamos siéntate un rato hermoso le acaban de volar los cestos al vato de la izquierda increíble te lo juro le acaban de volar le acaban de pincho volar la cajeta y si se ha hecho ¿cuá? tras esta va para ti viejito va para el Diego 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 armando va para el Diego armando eso es un clipcito que estuvo sensual ese pedo de nada digo de nada ya sabes ya sabes que te quiero sabes que te quiero tanto como Messi quiere ganar este mundial que viene lo mismo se saca un impulso le metemos en una la mía no vamos vámonos 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 cabrón vale wey este morro es bueno eh este dato se leyó el libro del whatever wey los secretos para ligar wey los secretos de ligue wey este dato se los leía wey se los leía wey tingada rival digno wey rival digno wey rival digno no digno wey no digno wey no digno papá oh shit ah 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 nc ni pudiste wey tengo una par la meta del 2009 la meta del 2009 papá es la que traigo yo la guitarra de lol tocame la guitarra zoki uff a ver wey vamos por el contatillo estamos quedando pobres ya no mas 7000 barras anda no 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 hay que invertirlos hay que invertirlos wey hay que invertirlos wey invertirlos en uvv y en un bautisito wey un bautisito wey bautisito se le mueve a la próxima bautisito se le mueve a la próxima y eso no es normal llego a la disco y me eh llego a la disco ¿como lleva la rola wey? Llevo a la disco vestido de Jordan y la nena se me pega con los ricos. Splash, conjunto de naias Air Force One, la ventura como yo y le gusta bailar. Vamos. Vamos. Siete kills, las de la suerte. Cuarto cayendo. No me parece prudente que hagas tus mamadas aquí, eh, minigame. Me gusta, mi amor. Sí me gusta, güey. Pilaro aéreo. Pilaro aéreo, bros. No. Anda, mejor me voy dedicando ahí a la industria, güey. Del cine, güey. Adulto. La industria del cine, güey. ¿Qué estás haciendo en mi bauta, papá? Ah, lo agarró, güey. No puedes andar agarrando mis contactos. No puedes andar aquí, güey, por el pantano, güey, agarrando mis contactos, ¿sabes? No puedo. No puedo. No puedo. Estoy como Tommy Shelby, güey. ¿Te metes aquí en mi territorio, güey? ¿Te metes en Birmingham? Ah, estás jugando, güey. Está jugando a la muerte, hermano. Te lo estoy diciendo, güey. Te lo estoy diciendo, güey. ¿Este es de Birmingham al pantano, güey? Probablemente no salga a escobrir, hermano. Es la verdad. ¿Qué pasa? ¿Ventí que está, vuelti? ¿Ventí que está? ¿No? ¿Quieres ganar? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Están disparando! ¡Suscríbete! ¡Pero qué cojones! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No me pásate, por favor! ¡No me pásate! ¡No me pásate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Precompra Ahora tienes que dejar la reacción A ver, let's go, baby Como, como, como Buya, buya, buya Ruido, ruido, ruido Llego a la disco Estío de Jordán Oh, my God, güey Increíble, eh Increíble ¿Qué? ¿Qué? Que vedo, güey Que vedo, güey Que vedo, güey Con buena comida La realidad es que ya la noche, güey Bolsita de dios Cuando sale Yo me brineo que hace que pita el defecto de metal El terror De la calle Y se van todos los males Cayó la noche La va a estar sepagando del coche Haciendo que no me conoce Y me la imagino en mi jose ¿Te están besando o qué? ¿Amigos? ¿Ustedes son novios? ¿Amigos? Diciendo que no me conoce Y me la imagino en mi pose Oh, cielo, es un tanquí Oh, cielo, es un tanquí ¡No, cielo, 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 Estamos cagando, este se rió de mí ¿Qué es este pinche botón? No me puedo matar Siendo que no me conocen Y me lo imagino en mi pose Ahora también no ¡Hola, chicos! ¡A dónde vas, Willy! ¡Vamos al centro, Willy! ¡Vámonos al epicentro, hermano! ¡Vámonos al recreo! ¡Vámonos al recreo! ¡Que otra es la ropa! ¡Vámonos al precastro! ¡El Shambú! ¡No, друг al patient. ¡Haaaac! Me cague banda, está ganando mi papel. Me cague banda, alguien traga un pinche. Siendo que no me conocen y me la imagino en mi post. Vamos por las 6000 reactions. Venga papá, somos 4000 personas. Oh my god, somos 4000 personas. Tranquilos, tranquilos. Todos quieren su pinche mangorfardos, ¿verdad? Oh my god. Tengo que no me conocen y me la imagino en mi post. ¿Dónde me pongo chato? Bolsita de dior cuando sale. Y un bimplineo que se quepite el detector de metal. Terror. De la calle. Oh, ¿me conoces? Yo, este ángulo, hermano. ¿Cómo participo para Modern Warfare 2? Nada más tienes que estar al final de la partida, güey. Si es que gano, si es que pierdo. Nada más tienes que estar al final de la partida y haber dejado tu reacción, güey. Esto. Siendo que no me conoce. Y me la imagino en mi post. Ay, la mesa aquí. ¿What? Nada más aquí, nada más aquí. Por intenso. Andale. No vale campear. Agárrame la. Agárrame la. Agárrame la. Agárrame la. Agárrame la chota, guacho. ¿Tú te estás jugando Modern Warfare 2? No, ¿verdad? No pones las condiciones, papá. Tú no las pones. Estoy esperando zona nada más. No estoy campeón. Estoy esperando zona. Miliku, Miliku. Me estoy haciendo pipiba. Anda, voy al baño o no. No, no. Enemio UAV activo. Puedo al baño o no, chat. Repito. Si quieren participar en el sorteo tienen que estar al final de la partida, eh. Literal. ¿Si no? Pero miedo. Es que me andan, me andan en fin. Me andan ante el burro, güey. Güey. No voy a ir al baño, güey. A Chile, güey. Me están, me están, me están intentando sabotear, verdad cabrones, eh. Como ustedes no lo van a pagar, güey. Están intentando sabotear. Ya entendí, güey. Ya entendí, güey. Yo pensé que éramos amigos, chat, de la neta, güey. Me vale madre, me vale madre. Yo pensé que éramos compas, la neta, güey. Me vale madre, me vale madre. Voy al baño, güey. Me vale madre. No. Voy a dejar. la mierda mas rapida le voy a este hermano los champas o que? no me tunea rato y la 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 Esa pinche rata, güey, con una incerta Oh, my God Qué asco, güey, me ha puesto una pinche incerta No me gane el tiro a nadie, güey Increíble Ni pedo, anda Los que quieran participar, dejando la reacción, güey Quieren participar, dejando la reacción Déjenme preparar su coteo, déjenmelo a maño Para ganármelo yo Ah, increíble, eh, de verdad, güey De verdad me duele el alma, güey Ah, cabrón, no puedo creerlo a la vergui, güey Ah, pues, vamos a hacer un sorteo Oh, mames No mames, güey Qué hueva, güey Ah, ni pedo GG Partió el mundo de los bats, güey No era lo mío Chingada Ah, bolsita de miel cuando sale Y un biblineo que hace que pita el detector de metal El terror de la calle Un blonígono de levantar los males Qué buena noche La gata se va grande el coche Ahora toca pecar A ver, va Live producer Manda ya Van a dejar pobre Díganme que no Que en Europa Entiendo que no me conoce Y me la imagino en mil poses Emergente Me siento muy mal por los güeyes que se salieron del directo Qué pendejo Qué pendejo Esos vatos no tienen fe Esos vatos no tienen fe, güey Esos vatos no tienen fe De que algún día van a ganar algo Esta gente que está aquí, güey Sí sabe, güey Sabe Que obviamente los bets Apuntan a su favor, güey Quítenme la farra, güey Quítenme la farra No hay que volver a ver nunca, güey No hay que volver a ver nunca en mi vida la farra, güey Qué asco, güey Me repugna En el pecho, güey Siento asco, güey Ah 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 Quítanme la chile, por favor, güey Vamos a dar una pinche nz, güey Vamos a sembrarlo hoy, güey Como debe ser, güey Usando lo más roto del momento, güey Nada más, nada menos Lo más pinche rompido, güey Que hay Todo Es todo, güey Pero te cambié un poquito la configuración aquí, güey Ahora la banda la ando usando así Ah 50 length Quieres ser Este 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 mero Quieres ser Y luego aquí le andan poniendo la otra culata, güey ¿Cuál es? La IPAC Con la IPAC Los brazos Y le andan poniendo aquí la pinche pine, güey La pine No, la leather O no No sé A Chile ya, sí, mero Pero está buena Le ponemos un camuflaje ahí Bolsita de Dios Bolsita de Dios Cuando sale Kimbrineo Quita el detector De tal A ver, bueno Vamos a hacer esa madilla Donuts Donuts, donuts, donuts Donuts, donuts, donuts ¿Listos? Ahí va, güey ¿Listos? Una Al güey Al güey que fije Va a ser el que va a ganar, eh Al güey que fije, güey Al güey que fije ¿Listos? A ver Va a contar tres No va a voltear a ver Le va a fijar un chingo de veces Si es que de casualidad Llego a fijar A un Lo fijo al otro Sin querer El último güey que fijé El que se queda fijado Es el que gana, ¿ok? ¿Por todas las reglas claras? ¿Listos? ¿Para la participación? Vamos a darle una refrescadita a la página Para que podáis en los comentarios más rápido Y listo, güey Vámonos a Recio Vámonos a Recio, güey Entramos aquí en el botón de fijar Entramos tres Dos Uno Le fijamos varias veces ¿A quién fijamos? ¿A quién fijamos? Está el ganador ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el ganador? Uciel García, ganador, güey Caldurio y Modern Warfare 2 Denle en Menoja Estaba tan chido, güey Denle en Menoja, güey Qué pedo, güey Acaba de robar Los Modern Warfare 2 Denle en Menoja, güey ¿Te gusta? No, no Menoja Menoja No, Uciel Este, moderador Por favor, mandenme el perfil de Uciel Pónganle ahí en el grupo de mods Este Ganador, Caldurio y Modern Warfare 2 Uciel, espera mi mensaje Pronto te va a llegar un mensaje ahí, güey Y, pues Ahí nos arreglamos, güey Ahí poneme, señor Felicidades Dejarme, pobre, güey Increíble, güey Increíble, anda Increíble Increíble Bolsita de Dior cuando sale, güey Nada, güey Me va a poner bien tóxico a Chile, güey Me va a poner bien tóxico, anda, Chile, güey Voy a empezar a romper todo Es copeta LZ La patineta Todo el pedo Una patita para la garganta Una limonadita, güey Vamos, güey Ahora sí, viejón Ahora sí, viejo Vas a romper, madres Ahora sí Esta la voy a ganar Amigo, yo te la mamá Esta pinche forma Pulera hacer el sorteo Güey, si la hubieras ganado tú, güey Obviamente no estarías diciéndose a las mamás Y si tienes una mejor forma de hacerlo No sugiérenle ya Va Ay, güey Ay, güey Qué güey El doctor no me conoce Y me lo imagino en mis voces Alivénense, banda Alivénense No se me agüiten No se me agüiten Esta madre no Este sorteo no es un pinche melate, güey O sea, este es un pinche stream Y lo que regalo lo hago corazón, güey Y lo hago porque, pues Estoy agradecido con ustedes Que alguien no le guste Y está aquí nomás porque quiere ganar el sorteo Y que se ponga a jalar, güey Así, güey A mañana Vámonos Así veo más claro, güey No se puede, güey No existe nada más transparente en esta vida, bro No existe nada más transparente en esta vida, güey Te lo juro, güey Oh my God Bolchita de Dior ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me rompo la cadena? ¿Qué pasó? Ay, güey, qué rico, güey ¿Tú qué, mamón? ¿Tú qué, güey? A mí me he enojado, güey No me está intentando Mitzi, por favor No pongas una F más En el chat O te va a silenciar Se cancela, banda Se cancela, se cancela La cadena, güey Se cancela, se la voy a prestar yo Polsita de Dior cuando sale Y un bimbleeo que hace que pide el detector de metales ¡Qué terror de la calle! ¡Ahí! ¡Ay, de una noche! ¡Ay, la otra se va a dar a hacer mucho! ¡Ahora toca petar! ¡No tan tóxico, güey! Ya sé, ¿verdad? Me faltó toxicidad Ahí me pagará la win y güey ¡No te pases, güey! ¡One by one! ¡Ah, one by one! Te pinche... planta y la verga 1v1 perro a la madre wey yo sabía que los desarrolladores del juego no sabía que haya bien wey pero esto esto ya es otras cosas wey esto ya es desprecio de parte de Activision déjame decir que no timblineo wey timblineo wey quitando el detector de metales el terror de la calle vamos a poner la ANZ wey como todo en Tomexa wey por supuesto que si wey el arma que requiere mas talento wey todos la usan no porque sea la arma mas facil de usar no 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 porque todos quieren demostrar no que sin armas rotas pueden ser buenos wey por eso todos la usan no porque sea muy buena porque a la gente no le gusta lo facil wey quieren demostrar que ellos son capaces de ganar y con dificultad por eso la usan que la ANZ no creo que sea porque es la mejor arma del juego no 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 por esas mamas no por esas mamas no soy veloz soy McQueen y que bueno que desapareciste wey porque te ibas a hacer el finisher un segundo mas te hubieras quedado aquí pa y tu un finisher you're dead tenemos la llave del bunker wey anda que vamos a perder 1500 barras wey no me hagas esto wey no wey no me recuerdes wey no me recuerdes que me pongo bien erizo wey nooo nooo ni pedo ni pedo lo bueno que ahí tenemos la taqueta de la jepsita wey ella patrocina los sorteos wey ya llegó la noche eeeem tenia para ordenar el juego chaval es que la neta no se si para ordenarlo wey porque osea bueno si lo voy a ordenar pero no se si la version chida wey porque la version chida nomas te da de pinches skins ai de ghost wey osea cuando los voy a usar? nunca wey nunca anda vamos down bad wey vamos down bad wey vamos down bad wey tia no a las apuestas tia no que no me conoceeeen y me la imagino en el poseen vengan aqui sabandijas tia no exato el globo va a volar hacia mi wey vas a ver vas a ver mas si tienes segundos mas si tienes segundos el gato va a venir a por mi wey estoy bien bueno estoy bien bueno esta bien dificil de usar esta esta bien buena pues esta bien buena pues jajajaja tengo que ir de 3 porque soy un demon soy un repeat team me puedes caer la mixta bolsita de 10 cuando sale y un bumbineo que hace que pita el detectador de metales que chido tu sorteo y y el ganador que chido tu sorteo y el ganador yo se lo voy a regalar a un compa de mexico con el que juego para que se ponga pilas en su compañero mas personas como tu mas personas como tu viejo al chile wey es que la neta osea yo no osea alguien me dice sabes que usa esta aplicacion wey esta madre para hacer sorteos esta bien claro todo ah wey gracias wey sabes que lo voy a ver wey a ver si la uso esta chido no me niego wey no me cierro wey pero a un vato le dice no mas porque no ha ganado que se mete el pinche moving warfare 2 ahí por el fundillo wey siendo que no me conoceee y me la imagino en mil posts osea no hay nada wey no hay nada wey ay wey que rico wey que rico wey bolsita de dior cuando sale y un bimblineo que hace que apita el detector de metales osea no hay nada wey no hay nada wey Enzupo, you know. ¡Ya subiste! ¡Ya subiste, no, mi amor! ¡Free catch! ¡Free catch! ¡Free catch! ¡Free catch, baby! ¡Free catch, baby! ¡Free catch! ¡Free catch! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Tengo un chingo de talento para este juego! ¡El Hail Hammer! ¡No! ¡Easy catch, güey! ¡Coming for you, boy! ¡Uh! ¡Qué rico, eh! ¡Eh! ¡Qué bueno son con la Blixen! ¡Ah! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡La neta, eh! ¡La neta! ¡Es que la meta! ¡Nada! ¡Es difícil! ¡No te metes con la Blixen, güey! ¡Cómo que nada, güey! ¡La Blixen, güey! ¡Es arte, güey! ¡Los vatos! ¡Los vatos quisieron el Martí de Toro, güey! ¡Hicieron la Blixen, güey! ¡Hicieron la Blixen! ¡Hicieron la Blixen, güey! ¡Hicieron la Blixen! ¡Hitus Chinese! ¡Oh, Russ! ¡No voy allá, vamos allá! ¡H Worthush! ¡Ah, Rubini! ¡Oh, Federico! ¡Muy colleges! ¡Nadie Bstage! ¡Oh, Ryuu! ¡Muy donated momento! ¡Nadie! ¡Oh,uy! Vamos a comprar por el último top-mintel ¡Oh, Dios mío! Los míos son años, sudor y trabajo, no digan que no nos cortó ¡Báilame, puerco! Los míos son años, sudor y trabajo, no digan que no nos cortó No sé por qué en el reto al Chile no usan la NZ, güey, me va, me va, me va, me va, me va La verdad, me siento mal, güey, por la gente que no tiene la NZ y la Blixen, güey O sea, la verdad, lo demás, güey, apesta, güey, comparado a esto, güey Es demasiado bueno, güey Me da asco la NZ, lo bueno que hayas, la Blixen es buena, güey No está tan demente, pero está buena, güey La NZ está en esa madre, güey Al Chile, güey, te lo juro, güey Una desgracia, güey, la meta de la NZ también Uy, güey, ay, güey Casi la zurramos, güey Fricas La Marco 5, la Marco 5 es buena, pero no es mejor que la Blixen, güey Confirmado por expertos Siete de cada ocho gatos prefieren Wispos, güey, te lo juro No hay un tránsito Lo mío, son años, sudor y trabajo, no digan que no, no cuento No, si la Blixen es un poquito mejor, güey Y la enterfean la Blixen y no enterfean la Brixt... Si enterfean la Blixen y no enterfean la Marcopolo, güey La Marcopolo va a ser meta No, amigos, que no hayan sudor y trabajo no digan que no lo costó. Caio la noche, soy bien bueno. No mames, está bien difícil usar esto. No mames. Estoy asqueando, vándome, estoy asqueando, vándome, estoy asqueando, vándome, chico. Oh, my God, wey, que bueno soy, wey, neta, wey. Es que controlo el reto, esto es lo bien cabrón, yo, wey, nomás. ¡Está pisa! Oh, neta, wey, como me caga la neta ahorita, wey. Oh, mon, mon. Haganme el vato que inventó la NZ, un placaso en la misma, wey, cabrón. ¿Qué andabas pensando, wey? Oh, my God, bro. ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde, wey? Está una NZ, wey, neta, wey. ¿Estás seguro? Arrepíndete. Es que me molesta, wey, porque a mí, tú sabes que me gusta jugar con varias armas, wey. No me gusta ahí estar usando nomás la neta, ya, wey, qué hueva. Este, y me molesta porque la NZ, wey, hace que no sea viable, wey. Una opción, usar otras armas, wey, por eso me molesta, wey. Mira esta mamá, mira esta mamá. Y le fallé, y le fallé un vergo de balas, wey. Lo mío, son años de dolor y trabajo, no digan que no nos costó. No, mi amor. No, mi amor. No. No. No te haces una NZ, no compita, wey. No mete, cabra, wey. ¿Qué? Estoy subiendo como espuma. Piche, NZ, sudándole a la nuca. Se apaga la luz, eh. Tú no mete, cabra, tú no la luz, eh. Qué asco, wey. Sin una amigación en NZ, basta, si quieren molestar muy bien los lobbies, wey. Sin una amigación en NZ, nada más que en lugar del cañón de ráfagas, le van a poner el tercero, wey. Sí, eso es todo. Eso es todo. Disfrútenlo, wey. Marranil, wey. Porky, porky, nuestro rey. Disfrútenlo, pero wey. Lo mío, son años de dolor y trabajo, no digan que no nos costó. Requesting reconflight. UAB, beginning flyover. UAB is out of fuel, returning for resupply. ¡Adiós la noche! Las gatas se bajaron del coche, ahora toca pegar. Nananana, y me la imagino en mi pose. Lo mío, son años de dolor y trabajo, no digan que no nos costó. Vámonos, papá, en tu nombre. ¡Oh! Free cash, papá. Free cash. Polsita de dios cuando sabe. ¿Por qué tengo esa rola, wey? Si quieren la clase de subsil, signo de aviación, blixen. Nada más pónganle el último cañón, wey. Y la NZ. Igual, NZ. Y el... ...hacer cañón. ...hacer cañón, no digan que no nos costó, no digan que no nos costó, no digan que no nos costó, no nos costó. Porque trae la marco polo, wey. ¿Trae la marco polo? Y yo trae la blixen. Así es sencillo. Así es sencillo. Así es la meta del día de... Los míos son años de dolor y trabajo, no digan que no nos costó. Edwin Country. Vale, mi country. Piden un country. Muchas gracias, papá, por las 30, wey. ¿Cuántas deditas para que en el mundial apuestes y apuedes a Argentina en el partido versus México? ¿Eh? ¿Qué pasó? Gas está moviendo. Fíjate que... O sea, yo no traicionaría a mi patria, wey. La verdad. Pero... He de admitir, wey. Que Argentina son mis seguros favoritos, wey. La verdad. La verdad, la verdad. A mí me partió... A mí se me partió el alma, wey, cuando perdí en contra de la Francia, wey. Para mí, ese partido era de Argentina, la neta, wey. La gente dice, no, no existe suerte y la verga. El cano, el mejor. Pura verga, Chile. Ese juego, wey, era de Argentina. No, no, no. Lo mío es donario, es duro y trabajo. No digas que no, loco, todo. ¿Eh? ¿Quién gana el mundial? México, papá, obviamente. Me parece que fue el mundo. No, no sé. Yo sí siento que Argentina lo va a ganar. ¿Por qué? Espero, la verdad. Sí me pondría triste. ¿Por qué juegas en inglés para practicar, wey? Lo mío, son años, sudor y trabajo. No digas que no, no cuento. Nos falta una reacción, wey. Una y vamos a las 7000, papá. Esa es la persona, wey. Es la persona número 7000, wey. En picar al botoncito, wey. Es el diferenciador, wey. En esta ecuación. Easy. Bolsita de Dior cuando sale. Y un bimblineo que hace que pita el detector de metal. El terror de la calle. Se van todos los males que lloran a noche. Y me lo imagino, y me la imagino, es mil pos. Y dije, me lo imagino, eh. A Luquisteo. Sí me lo imagino, mil pos, eh. Estás dentro. Y estás fuera, chiquitín. ¿Has cruzado todavía, verdad? Y ya valí, este malo, papi. Ah, es que, wey. Gas es movin' in. New safe zone highlighted. No, 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 no. No, 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 no. Hey, Lou. ¡Vamos a jugar con este batón! ¡Por qué está enojado! ¡Vamos a jugar con su sentimiento! ¡Mamá! 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 ¡Voy a mircito! ¡Y ya no haré travesuras! ¡No! ¡Te lo juro, güey! ¡Te lo juro, perdóname! ¡Perdóname, güey! ¡Perdóname! ¡Caray! ¡Feliciendo! 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 ¡Mamá! ¡Feliciendo! ¡Feliciendo! ¡Mamá! ¡Soy Paquito! ¡Y ya no haré travesuras! YG's bro YG's You were better You were the better player And it's that I can't get toxic Because always Life gives me my lesson Always Life gives me my lesson I swear I swear I swear Life Has been quite cruel With me The truth But In some way It's also It's been Llamémosle justa Sabes Llamémosle Maestra A la vida Siempre que me ando pasando Lanza De rosquilla Llega alguien Y me mete un pinche Zape en la nuca Eh papá La estoy de mamón Y ya De vuelta a la realidad De vuelta De vuelta a la humildad De un zape De un zape Me regresaban a la humildad Está bien It is what it is It is what it is Neta Yo no puedo Yo no puedo ponerme Toxiqueando Porque Porque la pinche vida Me da lecciones Y pinches lecciones Cuestan caras La neta banda O sea yo no quiero Yo no quiero Yo no quería decirlo Pero lo voy a tener que decir La neta Yo le quise regalar La win a ese vato Pero no lo quise Ser evidente Para que el vato Sienta que la merecía ¿Por qué? Porque Porque Sí 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 Porque el vato No traía la neta Ni la blix Y yo sé que ando de ventaja Y pues obviamente Le voy a ganar el tiro Yo digo bueno Pues le doy la win Y fin Que no lo escuché Que me hizo mierda Y que la vida Me está dando la lección Y que el karma Si existe Es para No quitarle mérito Al pobre El pobre vato Que no traía la neta Pero No lo quería decir No lo quería decir Pero Ya me están haciendo Que arma la mía Estoy quedando como el villano Y la verdad no soy No soy el villano Te mató con la blix No 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 Pero pues no la tenía Leveleada O sea La agarró del suelo La agarró del suelo La agarró del suelo Yo vi como la agarró Son lágrimas detrás de esta risa Ahora te lo juro La realidad es que te mató Porque te intentaste lucir Pero no pudiste Es que me estás viendo No mames No siento No siento Risa que camufla El llanto es que me da Golchita de dios Cuando sale Amamarra de cerro Enemy radar Jam I detected In your area I had no ammo Venganza, manda Venganza el corto among right lines Go get'em Así es, así es. ¡Eh! ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Qué ha pasado hoy? Un tropezón no me define hoy. Un tropezón no me define hoy. Déjame en paz. No. No, mi amor. ¡No! ¡Jejeje! 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 ¡Pulcita de Dior! ¡No! ¿Cuándo sale? ¡Nice! ¡Es que un biblineo! ¿El detector? De metal. Cae de la noche. Las gatas se bajaron del coche. Ahora toca pecar. Siendo que no me conocen. ¿Qué? Estamos en la madre ahorita con mucho gusto. ¡Pulcita de Dios cuando salen! ¡Pulcita de Dios cuando salen! ¡Que ya no hay nadie, banda! ¡Que se encuentran en peligro de extinción! ¡Esos que te llevan serenata! ¡Pero con su propia voz! ¡No estás muerto! ¡Te perdiste de lo que no encontrarás! ¡En ningún otro lugar! ¡En ningún otro lugar! ¡Pulcita de Dior cuando sale! ¡Pulcita de Dior cuando sale! ¡No estás muerto! ¡A cambio de muro! ¡La pobreza! ... お ¡Ten! ¡Eres perdiste al reto! Soy el guerrero de la mollada sumida Ese es mi nombre El guerrero de la mollada sumida Me partan 100 barros Que barros y ya sabemos que pedorron Nice Buena bolsita de dior Literal que bolsita de dior Buena bolsita de dior Que hace que pita el detector de metales Terror De la calle Escucho mato sniper aquí Oh, mi renta Le dirigí No, no hambre ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oh, 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 oh ¡Vámonos! ¿Por qué? La verdad, viene Z, viene Z Tuve otra oportunidad de hacer este video No se importa B.V. V. 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 Me voy a dedicar al rap, chato, me retiro, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Me retiro el rap, chato, me retiro del juego. Ay, güey, increíble, güey. ¿Cómo no puede salir de eso? No, güey, 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 güey. ¿Qué tipo de héroe fue eso? ¿Qué tipo de héroe fue eso? ¿Cómo no puede salir de eso? ¡Para una pistola! ¡Para una pistola! ¡Para una pistola, Lokko! ¡Para una pistola, Lokko! ¡Para una pistola, Lokko! ¡Aquí hay 25 lejos! ¡Para una pistola! ¡No enemigo han hecho eso! Positiva ID en el objetivo de la bauta. Hemos hecho esto rápido. Hay un batallón arriba. ¡Easy, güey! El mejor pistolero de México, güey. El armado más rápido de México, güey. ¡Easy, güey! ¡Easy, güey, güey! No más bionico, güey. ¡Cheesh! Ven, güey, una pura pistolita, güey. ¡Vamos! Está todavía más abajo, WTF. Aquí, hermoso. Falta deo, papá. Falta deo. Falta técnica. Falta de deo. Falta deo. ¡Faña deo. ¡Vamos! ¡Lie! ¡Vamos! ¡Como, güey! ¡TeSlight todo caca, que me hizo, güey! Por si me apこと un vergo, güey. ¡Helph morir los pinches es light Skateway! ¡Oy! ¡Jerling Captain! ¡Jerling Captain! ¡Jerling Captain! ¡Jerling Captain! ¡Jerling Captain! ¡Jerling Captain! ¡Jega por tus cosas papá! ¡Jega por tus cosas! ¡Qué estás esperando! Ah, güey, me falta de edo, hermano, me falta de edo, güey. Está duro, eh, está duro, güey, la neta, pura pistolita está duro, güey. Muchas gracias, Marianito, por las 50. Bonita el lunes. Este vato. Cuánto vida creen que le haya bajado a este vato, güey, por esa bala que le di. Agüemo, papá, ahora sí, güey, come on up. Ay, mamá, si es de dropshot, te voy a hablar sin esto, güey. Pura pinche pistoloca, güey. Pura pistoloca y no mamadas. Baja, papá, baja. Ay, chido, estamos peleando, estamos peleando. Wybí, Wayne, té, 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 té. Delacraíste, güey. Bienvenidos. De la que hiciste, güey. El target de bounty ha sido marcado. ¡Encernos! ¡Estás en la top 10! ¡Muy bien! ¡Neta, wey! Estas escaleras son una mamada, eh. Está más fácil subir el montérez, wey. ¡No! ¡Se me trabó el dedo! ¡Se me trabó el dedo, hermano! ¡No! Dame mi pistolita, papá. Dame mi pistolita. Ahora sí, papá. Están bien preparados. A ganar esta vaina. ¡No! ¿Ahora una que la hace? ¡No estáis acá! ¡No estáis acá! ¡No estáis acá! ¡No estáis cerca! ¡Mmm! Ya, anda, ya se me quedó el dedo, wey. ¡Estoy listo! ¡Oh! 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 Déjame checar cuál es la clase de la... De la NES. Bueno, es que no sé. No sé... No sé qué clase de la NES ahorita está usando la gente, wey. No sé si la que tengo está bien. Pero quiero usar ya la meta, wey. Ya me esperé. Quiero volver a dominar. Quiero volver a sentir tu cuerpo junto a mío porque mi arma ya tiene miedo. Tiene... 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 La TAFE pero como está bugueada. Ya no sé si la siguen usando. No creo, wey. Y lo andan usando este. El Straight Angle. Y... Pues según yo el cañón es ese 100%, wey. No sé si me... Si esté haciendo algo mal, wey. Por ahí cambie. O sea, que alcanza el Luki. ¿Cómo es? O sea, siento rara esta, wey. O sea, esta nueva camisa. ¿Qué? O sea, va para los... Para los... No sé. No sé si la que ya tenía estaba bien. Pero siento que sí. Una que va a ser mejor. Creo que me está gustando este modo. La verdad esta perro el... El... El mapa este de... De... ¿Cómo se llama? Fortuna skip. Fortuna que hace. No está un making. No sé, wey. Como que... Como que... Se me va para los gladetes esta vez. Ope de mano. Pues creo que siempre se le pone. Pero, tío. La mayoría, wey. Que he visto que lo están usando últimamente. Traen el... El Straight Angle. Pero no sé por qué. Tendré que preguntarle a Matías. Vamos a ver si Matías está... En el Discord. No sé por qué. Me voy a preguntarle. Mati. Eh. Ah, bolsita de Dios, cuando sale. En el Discord, ya va. El terror de la calle Muchas gracias Edgar por las 75 padrino Y Nicolás al mercado Igualmente muchas gracias papá Resurgence Gas is approaching your position Get to the safe zone Hold out till the countdown is complete To redeploy for free Any point worthy action Will shorten its duration Kill all targets Go Enemy UAV active ¿Está bien esta chat? ¿Está bien esta? Enemy soldiers nearby I've got blackjack And we're gonna use every cent of it killing Enemy UAV active No No It's It's Check. Enemí soldier nearby. My dude is on my way to the lake. What? Baby shark? Bye bye shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. This isn't over yet. Target marked for airstrike. Got your request. Cluster split. Enemy soldier nearby. Oh my god. Nah brah I'm fucking. Nah brah I'm fucking. Enemy cluster strike. Watch your heads. No. Que le cae un pinche missile. Nah. No mames. Cómo me llegó por ahí. Loco. Le trae un missile cae cayendo. Vean si no. Que no lo toco. Baby shark. Baby shark. Oh no. 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 No me es el mapa o gente ayuda. Enemy UAV acti... ¡Suscríbete al canal! ¡Es una rata campeando con la NZ! ¡Una rata, güey! Es una MP40, güey, me gusta ¡Uf! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y esta hermosa chiquita nada peor que los campeones que le tocaban ayer aydan wey que asco en esos vatos con rpgs minitas nada no mames wey neta me asquearon mucho ayer que los vi hicieron enojarse bastantina bolsita de dios cuando sale y un bimbrineo que hace que pita el detector de metales el terror de la calle no se levantó lo malo la noche estoy buscando caldera verdad wey viste ese instinto no más te tardó un poquito en encontrar y que never looking for caldera bro un segundo papus termine chicago rápido en el celulares bien yo creo que creo que bolsita de dios cuando sale un dinero que se capite el detector de mentales el terror noo eeaaah Siendo que no me conoce Y me lo imagino en mi pose. Siento rara la forma del arma. ¿Ustedes no apuntan? ¿Qué es el abuelo? Se ve rara, como muy circular. Como la parte de atrás muy... ¿Qué? Rara, bueno. Amir, quiero... What? ¡Aaah! ¡Uy, cabrón! ¿Qué me va a caer? ¿Puñe ahí? ¿Puñe ahí? ¡Gracias, cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Vamos a romper malas las tiras! ¡Vamos a romper malas! ¡Vamos! No sé qué es algo que se ve diferente en mi MP40, pero te lo juro que sí hay algo que se ve diferente. ¡Vamos! 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 Ahora tiene diferente, a ver, a ver, compara detrás. Ah, qué pendejo, güey. Ay, güey. ¿Qué había hecho? ¿A qué le pongo tan puñadura, güey? Ah, qué pongo tan puñadura, güey. Yo no, 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 no. Me había matado, güey. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a sacar este lobby! ¡Vamos a sacar este lobby! ¡Ya caio! Gas is closing in. Relocating the safe zone. Time to cover. UAV is out of fuel. Returning for resupply. I'm going to end the game at 4 minutes. Well, not 4 minutes, it's in the 4th zone. Well, I can't get the 4th zone, but I can end the 4th zone. I know it's alright. You've got gas moving in. It's broken. A little parkour. No, I'm going to fall. Oh shit. Get to the new safe zone. Gas is closing in. No, I do not. Okay. Yis, yis, yis. dünyada familiar, miro. Fuck! Fuck! keep falling offerne歯 will heal me, bro. No, no, no me is to be removed. No, I am not going to be removed. No, no died without breaks tudle be removed. ah la culata la culata la culata la culata la culata de la española a ver keep keep my wife's name ario fuji mao además creo que ya, eso sería todo cañón 100% de ese, este también este también si 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 este sería realmente el único cambio necesario there's broken silence stop running oh una de óptica hay que ponerse una carcomunía mamá mmm mmm me gusta eso no me gusta casi ningún me gusta esta y esta flor de escudo esto me da y luego así me da en la 2 igual le pongo otra y otra que como ni óptica a ver uuuh facha 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 facherito highway no nada ah 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 ya se siente bien this rob ya se siente justo como lo imaginé lo que sigue la mp-48 tiene poquitas balas casi nadie habla de eso wey pero si tiene muy poquitas balas ok still alive enemy soldier nearby enough training now you fight a real enemy y 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 de pedo llegué tarde cabrón fue echar la mierda más rápido el condado estás diciendo que ya me está volviendo viejito mis capacidades y esperas ya no son lo que eran antes ya no solví lo que yo era antes tengo la pinja muñeca bien repleta de diamantes ay wey para claimer le doy de buena wey y hermano con todo con pinchen cebolla pepinillos mostaza mayonesa pico 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 tomato pico tomato onion double peat double cheese take a burger ok take a burger mp 40 ahora sí se siente bien sabor no enemy soldier nearby tiene una guardamalte vencidad o molotov tío molotov que quien ganó ayer este el pinche guisaca ponen a una comercial como el de la river uno vendiendo abono que ahhh vamos papá facilito facilito venga vamos a la winery no se ve a la lana no chavala chila no cuando ni el de lo pendejo ven aquí mi amor ehhh chiquita mi amor ahhh ay wey sanguinario ¿Cómo va a apostar a Reynaud Viviana? Va a ser un documental Ah, Chile ya no vuelvo a jugarme, no, no ¿Ya te limpieza la saliva, hermano, hermano? La llevaron a un laboratorio, güey, a estudiar, hermano Eh, ¿dónde está la gente, güey? No, 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 no No, 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 no esta madre we, pinches oh my god we no, no, no 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 me guita, no me guita no me guita no me guita Arriba, güey. Arriba, rey clon, güey. Llévame al estadio. Dame, 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 dame mi madre. Dame mi madre, güey. No, ni de pedo. Pendejo. Cherep, cherep, cherep. Háblame de papi aquí, güey. ¡Oh, Dios mío! ¿Esta es la NZ? La NZ, güey, no tiene respeto, güey. No tiene respeto de la oriza, güey, por estar usando esas mamadas. Mira, papá mismo, güey. Easy, easy, güey. No respeto, por estar usando la NZ, güey. Con respeto. Ando bienerí. ¡No! Saca la bolsita de dios que no sale. Vamos a arruinarle el 10 a matar, chido, güey. Oh, my God, güey. Puro chismoso, güey. Puro chismoso, loco. puro chismoso que no cunda el pánico oh my god se multipliquen a la delgi oh my god oh my god carmen super 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 Hay que tener un terreno aquí, güey. Nada mal aquí, güey. Tengo un terreno. Si, no hay otra. Lleva a la mierda. Lleva a la mierda. No hay otra. Mi amor Es que esta cosa mata muy rápido Wey Es ganker, te lo juro Activision Me estoy enterrando Activision Estás en el top 10, buen trabajo Lo maté Lo maté Activision, pagame 50 dólares Pagame 50 dólares Activision Pagame 50 dólares Espíritas Lo maté No aprendí No te metas con el pilero de los noquitos, güey. ¡Ataudio! 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 ¡Quíralos! ¡Ataudio! ¡Vamos por un sal! ¡Vamos por un sal! Tranquilito, tranquilito. ¡Vamos a ganar el hacker, güey! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Hombre, el hacker ya le han dado para llevar ese bato, eh! ¡Eres tú, rata! ¡Eres tú, rata! ¡Pinche ratón! ¡Pinche ratón vaquero, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Por favor! ¡Dime que no hay nadie aquí arriculado, güey! ¡Al huevo, papá! ¡Muy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Azomadito, no azomadito! ¡Azomadito, no azomadito! ¡Can be! ¡Azomadito, no! ¡No tengo mucho que dejad! ¡Azomadito, no! ¡Victoria en tus labos! ¡Suscríbete al jefe! ¡No! 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 ¡Qué rico se siente esto! ¡No mames! ¡Hagan esto! ¡Hagan esto! ¡No mames! ¡Oh! ¡Qué rico se siente! ¡No! Ahí está ahí, 100% ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Más está quedando exceso! ¡Ay, wey! que no me conoce y me la imagino en mil poses wey no sabía que existía esa pinche cuerda ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga? yo, ¿es ese Amir? hay algunos trios ¿un nuevo mapa? ¿cantarón? ¿está quebrado arriba? ¿está quebrado arriba? ¿está quebrado arriba? ¿está quebrado arriba? ¿está que pasa Amir? ¿qué mapa? ¿está quebrado arriba? estamos usando caldocito ¿sí? ¿quién va a ir o qué? sí, el Aeta se queman ay, mi bro ¿cuántos quedan? quedan 13 wey no, dije 13 wey no way right now se me van a echar el Viper wey 13? sticker de la roca wey no ya quedan poquitos ok ok días en realidad porque voy a arreglar el globo wey y la chile wey por el bounty wey fuck this guy dale al uno bolsita de diablo no sale ay no, que hace que a pizza el detector ¿quién fue el mejor artista de la velada wey? para mí, para mí, para mí visa eh o duco yo creo que visa wey el duco no, neee a ver visa, explotame la pista a mí me gustó me gustó un verano lo que el visa hizo que como que hay con el remix con a bici la verga, estuper o sea pero pero el pinche duki wey no, me la container adentro wey no, ya lo metí, ya lo metí ay, lo metí atrás para revivir wey, atrás para revivir no, lo está tirando ahí atrás es ah, yo estoy, yo estoy yo estoy, yo estoy te valió madre wey voy puede ser por la camioneta creo que por el vato de aquí ah, ¿por allá había gente? si wey wey, no pude soltarte wey pero porque me hablaron wey le dejé el cuadrado presionado wey nada más esa lo amado puede ser esa si me digo que hay el vato en el back si, es el que me mató o sea ¿viste que hizo el vato que te mató eso? no, 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 te digo que me hablaron ah, chute ah, chute mmm te escucha y nada más juguete ese ángulo si se lo odio esto wey tiene que ir enfrente de ti wey entonces a lo mejor, si revivió, revivió si, si 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 quieres no lo juguete agachate vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos nos escuchaste nos va a revivir wey puede salir por un heri y que fuera de la confin me esta lanzando a tras a la mascar wey wey aparezamos por atrás г salen a gas eh me he saluto a tachink ahí son los villas cuántos son eh son 3 wey van saliendo por la gas un lado derecho del target o menos le dicen no saben traben la gas uno fuera al lado izquierdo Me están dando atrás, amigo, y me están dando atrás. Nada, es como del bunker, ahí me llegan, el camión. Está en la torre, Vito. Sí, sí, sí. Muy bien, güey. Muy bien, güey. Muy bien. Voy a sacarlo, güey. Algo. ¡Enemy UAV activo! ¡Enemy UAV activo! ¡No! No, nice try, güey. Chira, tenía otra jeringa, güey. Sí, güey. Nice try, nice try. A ver cómo era el... ¡Ah, no, sí! ¡Amyr, bro! ¡Amyr! ¡Amyr, bro! Güey, ¿cómo es que los TTVs, güey, quedamos hasta el final, güey? O sea, si le tiramos y los guay... o sea, ¿los matamos una vez? Sí, güey, los guaypamos. ¿Y luego otra vez? ¿Qué? ¡Se me quedó la cama, güey! ¡Oh! ¿Adivina qué también me pilló, güey? ¿Qué? La camisa de... B'lone con Juice WRLD, la blanca. Ya, ya sé cuál dices. Me lo habías enseñado, ¿no? Creo, de hecho. ¿O me enseñaste uno? No, te enseñé la... la otra, la que trae el 999 detrás. Yo, güey. Bye, mi boy. Let's get it. Ya, ya te metí, ya te metí, Amyr. ¡Amyr! ¿Cómo conseguiste ese emblema, güey? ¿Cuál? Me lo he preguntado desde hace meses. Es el del Alien. ¿El de qué? El del Alien. Ah, es este... Con la escopeta, que es como el Raygon. Ah, ya. Sí. ¿Está chida? Sí, está buena. Ah, tú también traes un Alien. Yo era Wannabe, güey. Así es. Wannabe. Por eso he preguntado. ¿Qué quieres que ponga? ¿Fortus o VR? ¿Qué dicen, Chad? Fortuna o Calderón. Yo ojalá los dos, eh. Cualquiera. Igual, igual, la nata. Lo que diga al chat, güey. ¿Es el Peaky Blinder aimer, bro? Oh, gotta be the one. ¿Esta es la última temporada? Sí, ¿y tú? Yo no, ya no. Ey. Uy, al final, güey. Vetele, vetele. Vetele, vetele. Vetele. Hace cuenta que... La Viper y yo la vimos cuando salió en BBC, o sea, hace como un mes y medio, dos meses, luego salió en Netflix. Y estuvo de la verga, pero cuando la vimos, como que no había casi nadie que la había visto y estaba de la verga porque no podíamos hablar con nadie de qué opinaba y así, del final, todo. Pero... Pero se acaba de que se acaba ya la serie. Ya no... Acaba. Final. Y luego... Le... Le... Me puse a checar así comentarios en Caldera, Revy, Calderón, Fortuna, Fortuna, Calderón. ¿Qué ves más, güey? ¿Fortuns o Caldera? Fortun, Fortun, un poquito más Fortun. Dale, dale. Perdón esta vez. Sí, ya me estoy uniendo. Este... Y ya, prácticamente la opinión de la banda así en general, güey, es de que la temporada es un poquito más lenta del usual y es como una temporada que no tiene... O sea, te dice más las cosas por la... por las tomas, güey. O sea... Hay cosas que tienes que inferir, güey. Ajá. Ajá. Así como que muy... No sé cómo decirlo, güey. Muy artístico, pues. No te dice todo así directo, güey. Ajá. Eres suerte, bro. O sea, en esta temporada se enfocaron específico así como... Pues sí, como a lo que dice Amir Thomas, fotografía... Ajá, ajá, ajá. Todo así muy encuadradito, güey. Sí, o sea... Bueno, no, pues ya voy a ver qué hicieron con la... con la Poli. La Poli Gray. Y ya, este... O sea, prácticamente digo, la opinión de la gente es como que va un poquito más lento, pero al final hace que todo valga la pinche pena, ¿sabes? Sí, siempre, güey. Pues la del... Contra lo del... Changreta contra el... Güey, guay. Ándale. Güey, que sale el arte. No, hombre, si te gustó esa pelea, güey. Uf. No sabe lo que sucede. Pero ahorita contra... O sea, la pelea es contra Capón o no? No, ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Es que te digo, solamente te puedo decir, güey. Güey, sale el Capón? Puede decir... No, ahora es que... En... No sé, pero... En... No sé, pero... En el trato... Para matar a Luka y... O sea, hay una mención. Pero pues vean, la paz no espoilar, güey. Pero sí está muy buena la neta. Está muy bien. Ah, ya me quedé... Güey, la escena final. Ah, ya me quedé sumo de la garganta, güey. Guau, güey. Sumo de la garganta. La música, güey. Deja que puche el soundtrack, güey. Escena final, güey. Güey. La rola final de piques. En la rola final fue una rola que a mí te toca, güey. Está casi la pelita, güey. Esa rola... La... La puse así para bañarme en la mañana bien triste, güey. Como los próximos cinco días, güey. Lleguenlo, güey. Esa va tiene una tabla. Hay... Hay... Hay despegadas. Ya está. Hay despegadas. Hay despegadas. Hay despegadas. Hay despegadas. Otra vez... No hay despegadas. No hay despegadas. El final es como muy bien No, es la de Baskett No, es la de Baskett Sí, güey Es la de Adam, vamos a ver el acosador La de Yuvi, la de él La de Dan Compry Andale, güey Vamos a ver el castillo o... Ay, cabrón, eso es un madras al micro Ojalá es la que compre, ella tiene esta guión Por eso yo no compro pirata, güey Ya, güey, lo toqué una vez y... Me aportaron la bola a ver Ay, güey, lele garganta a la neta, pero si tienes que intuir lo que yo le quiero decir al Chad diciendo al chido Tiene que intuir lo que le quiero decir al Chad Tiene que intuir lo que le quiero decir al Chad Tiene la guerra Tiene la guerra Oh, son barras de oro, güey Barrras de oro Barrras, barras, barras Barrras de salas Cuéntanos, cuéntanos de internacional Ay, güey ¿Pero se va a decir que en México, no? Sí Como era a explotar, creo Aquí hay gente frente Mejor que el Mundial ni en las cosas Eh, ¿qué pasó? No, no, no Voy a hacer a todo el otro, lo tiré El otro está aquí enfrente Está corriendo Ay, güey, güey No hay nada No puedo caer un poquito de atrás No hay nada 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 Está arriba, está arriba, está arriba Mira, ya tienes que ir a mi agito, ¿sí? No hay nada Si te mató, ¿viste? Si te mató, ¿viste? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Caramelo de chocolate No hay nada 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 Ah, güey Nada más traigo la del Sniper Pero, güey No hay nada Ok, bebé Chica risa que la propiedad Se lo veía Pero viene el... Silver 20 Como a dos millones de likes Esa mamá Esa que se vive en... ¿Qué? A la izquierda Aquí la hora ¿A la izquierda? Si le das una balita Lo que pido Tiene mi bebita Yo lo veo No hay los dos Es un chinga de paso Pero no ven la arriba ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Por qué han llamado, güey Uy mi madre Oh, a pinche mapas Que roblo ese, güey Es una manada el pinche country Ya sé, güey Ah, el que cae en rayosito, no? Si, la... Eso, mi amor Ya te voy a ejercer Porque no podemos morir Hay gente corriendo a los Menos No trae armas ¡Ey! Aquí adentro Se va a estar dando buenas facilidades ¡Oh my god! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Qué dios? Uy, traigo Traigo, 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 traigo ¿Dónde vas? Hay un traigo, 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 traigo ¡Helicotter, helicotter! ¡Hame,ame! ¡Hame, bro! ¡Hame,ame! 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 ¿Se lo dieron? ¡Lo hicimos con nosotros! ¡Muy bien! ¡Faltó uno, falta uno! ¡Faltó uno, falta uno! ¡A mí! ¡Aguanta Barbie! ¡Dale, pinza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Nice, babies! ¡Ay, wey! ¿Estás rota, bro? ¡Wey, me acaban de dar polos! ¡Ponais de mole! ¡Así se llama! ¡Ponais de mole, por favor! ¡Jajaja! 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 Dajaja! Yo de que ayer, wey, hice... Ayer hice como en novenas de stream, y luego... Hoy, wey, ya llevamos como cuatro. O sea, qué ecc beg con el pinche grind... Uy, naaa, loco. estoy desmayando es maya para la neta estado heavy grander jeví 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 muy grande muy heavy hombre está bien por ratito directo y pero más terminando lo voy como step curry y night night me era la cápsula de dragon ball voy a regenerarme como se llamaba la madre donde entrenar a los wey de dragon ball donde este se curaban se recuperaban evita no puede sacarla ahí evita pifio que un calderón lo que quieran que quieres tú candela no porque que la blixen wey no la puedes o sea si la puedes bloquear en vanguard pero en modern warfare todo lo que tienes que hacer es irte a shipmen no no pero o sea es que en vanguard tienes que jugar toda la partida para que te las cuento y en guardar no tengo muy en guardar tienes que entrar we y pepe ya más tarde la nc también la estoy haciendo a nivel pero eso sí la va a subir en manga no la nc está muy cerda wey pero si no puedes te les unes no neta wey pero asco wey porque te montas y los matas acá a crossbar wey de tres balas pero la blixen es un pinche manjarre es un soy estén a gusto de ser una belleza no quisiera que la nerfean para que la pinche marco polos de meta no te lo juro no se mueve ni un centímetro tampoco pero es que no tiene como no tiene el feeling que no tiene el feeling a mí me gustaba un chorro cuando la mp 40 era la meta y ahorita están haciendo mierda ya no pega tan rico pero la movilidad el feeling las balas todo está bien a gusto ya una disculpa estaba reaccionando a bebito fiu fiu está muy buena esa canción es muy buena o sea realmente es muy buena y ahorita me pasaron un remix wey de la que habla con los aliens wey no tiene si ya lo bueno que está no tiene si ya te lo juro wey te lo juro mira búscalo wey aguantale follow en en tic tac mira wey vuelen tu phone porque pues no sé si tenga copy no creo pero ajá más vale wey ok se llama wey aguantan sab así como ve sab s a v beat sab beat es el último ticto que subió está buenísimo está buenísimo está buenísimo está buenísimo o sea tú pensarías que esos remixes así como evito fiu fiu no wey esta madre está buena wey sab beat sab beat s a v s a v beat beat s a v beat sab beat tiene 100 mil followers por ahí está muy bueno no sé qué me lo pasó pero está muy bueno ah ya lo dices tú está buenísimo wey me quedé con las demás o sea una versión una hora sí pues no ha sido una hora pero unos tres minutitos completa la canción imagínate que vas una peda wey y de repente está el remix ese hola del bebito fui yo mi bebita en fin fin la edad hasta rola como para un intro de un anime wey quedaría sí no sí sí bueno así futurista a huevo voy por un nivel 10 wey les go boys Está tan feo, güey Lo vengo escuchando ya rato en loop, güey No me había dado cuenta que ya se había acabado esta perra Sí, sí, sí Está muy buena esta madre Ay, güey Ok, los Gucci Y esa morrilla que habla con los aliens, qué pedo, güey ¿Dónde salió, güey? Pues no sé Dicen que es colombiana ¿Pero cómo está el mame, güey? Pero no tengo contexto de su pasado Sé que era una morrilla de bar, güey Así como que, y ya, pero pues no tengo más contexto La entrevistó Yulay, güey Se pasó de lanza Yulay es un vato que hace videos Como Luisito Comunica, para que te des una idea Pero él los hace más como barrio, güey ¿Sabes cómo? Así que siendo un día de policía Mucho más barrio, güey Mucho más barrio, güey Y fue a las pirámides A la morrilla, güey Y como que Loki se burla, güey Así que de repente le dice, a ver, inténtalo tú Y el vato empieza ahí A ser EG, Nav, EG Así No, güey Te lo juro, güey Te lo juro, güey Que hay un full team abajo, eh Pero la morra, ¿qué supone que...? O sea, habla el idioma alienígena Pero, o sea, ha hecho contacto O no, según ella Pues según Según ella está tocada acá por los... Por los aliens O sea, tiene contacto, güey Es una habilidad que tenía desde morir O sea, es una habilidad que tenía desde morir Son dos demonios, güey Son dos demonios, güey Pero, güey, imagínate que sea real Y los pinches aliens Te enlojan con los saltos por burlarnos de ella Y dice, habla, güey, caralión, madre ¿Qué te iba a decir, güey? O sea, si es real, güey O sea, si es real, güey O sea, si es real, güey O sea, no me la... 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 Es nomás, men, cabrón Acabo de llegar, pink Es la Pinkie Pie Si Es la Pinkie Pie, 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 es el Zig Z ¿Me escuchas? Ah, eh, eh... Ehh... Es que me hace eso ahí Tire menos... Por favor Uh huh That's the... Yeah That's the... Está en Wagger, ¿no? Sí, sí, es lo que está diciendo Están en torneo, están en torneo Si se golpeaba el Deadway, ¿maybe? Existe una posibilidad hambre de que lo hubieras más No hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Hay que caerle el torneo ahí ¿Qué pasó? ¡Returno! Todos vienen del hogar ¡No se puede ir! ¡Ay, me pareció esta subpen! ¡Arriba, arriba! Si has lupido algo, empiésale y ahorita la acabamos Subpen se lo ha empezado ¿Y qué? ¿Se sacó el Lodi, güey? Pensé que no se iba a sacar el Lodi Yo la agarro, Ricky Sí Van a aparecer todas las cajas Sí, güey Ahora agarro la primera, sí Ya la agarro Ah, bueno No, saqué una bala, güey Esto es de naranja, güey Güey, me pasó por burlarme de la mierda Me burlé de la mierda, güey Me burlé de la mierda, güey Ya están aquí, ya están aquí, Vita Bajar a los campones No hay nadie Ahorita te digo de dónde, güey Los acabaron En el under, ¿no? No, venían por este lado, güey Acaba de haber un hombre que saltó Qué malo Ay, me está apoyando la derecha ¿De dónde? Me está apoyando la derecha, güey Está apoyándolo abajo Juega a tu ganfa y abajo de ti Y abajo de ti Creo que vi a alguien entrar, güey Por ahí Chiqui, está rota esa ventana Eh, ya había uno Güey, ese pichero perco es una mamada Serpentine Reviaron atrás de mí, güey F***, man Creo que tengo que no salga, güey Sí, sí Voy a correrse, güey Píralo Voy a reviar a uno, güey Ya No, pensé que estaba abajo, güey No, se acabó, güey Dale pull para allá y si vale, se trata de reviar a alguien Para la tierra, güey Pensé que estaba abajo, güey No, 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 no creo que era, pero Ahí hay un cofre en frente a la derecha, güey Mil bolas ahí Oh, my God Igual viene el hangar de la izquierda Aquí ya está bloqueado, güey Ahí revivieron, güey ¿Me he visto, Pipio? Uhhh, ahí están en save Están en save, güey ¡Puérrenme, corrector! ¡No, no! ¡No voy a revivar aquí, chaval! No me deja revivir wey, me apareció la tienda hasta abajo wey. Mi bebito piu piu. Nooooo wey. Qué mala suerte que nos hayan tocado ahí wey. ¿Un noobs? Por razón había tanta gente peleando wey, yo creo que estaban snipeando, no sé, porque había demasiada gente, o sea, había tres teams ahí wey. Cuando luchamos las gemelitas wey, había mínimo tres wey. Oye wey, ahí tiene la carácter de la NZ actualizada wey. Tengo ahí, te la voy a pasar. O sea, te la digo o no te la paso? Ponle MX Silencer. Org Weaver 360. Bueno, el scope, el 3x6. ¿Ya? El stock, el Org Weaver igual. El e-pack, el cuarto. Simón. Rear grip, el grupped. El grupped, grupped. El under barrel wey, el strife angled M1930. Ah. Munición de 50, lengthened, y brace y fully loaded. Esa es la clase updateada ya. ¿De quién? No se mueve nada wey. Mía, mía, mía. Ah. Bueno, o sea, seguramente se la copia alguien. Pero lo que voy es que esa madre no se mueve nada wey. Y pega como uff. No tiene ni idea como pega eso. Porque hayas tuchado el grupped ahí, eh. Sí, sí. Para que veas. La nueva religión. Para... ¿Y el strife angle que está bueno o no? Ahorita vas a calar wey. No tiene recoil esa madre, literal. Esa madre tiene recoil negativo wey. Y tiene un strife con el AR que te da el grupped que está uff. Uff, 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 uff. Le creemos este vato, Nacho. Confía en mí, wey. Confía en mí, wey. Caca, caa, caa. Lo vas a ver, wey. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bolsita de 10 cuando sale. Y un bimbrineo que hace que pita el detector de metales. Es que desde el principio te dije... Hay por un nivel 10, puro así, wey. Dije, a ver si no hay un Team Trey Hards. Sí, 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 wey. Pero... Cuando... Cuando tocó los niveles bajito, wey. Y en quads, wey, dije... Mmm... Gracioso. Ah, wey, wey. Yo es que había ganado la partida y alguien ahí, wey, chica. De repente yo iba cayendo, wey. Y me vinieron en el cielo. Y yo, que mierda, wey. Ya, checó la kill que me había dado la clica, wey. De modo, wey. Te digo, yo creo que los estaban snipeando. Porque... O sea, estábamos peleando un Team. Y llegué a los gemelitos al lado de la H, wey. Y de repente llegó mucha gente, wey. Y el vato que me mató, dije, el Moves. Y ya había sus teammates y pues estaban... Estaban jugando como, voy a ver. Torneo, ¿no? Dijiste. Yeah. Sí, está en un torneo de poder ahorita. O, wey. O, wey. Porque me posicionaron aquí en el chat que estaba Smixi. Sí, es la... 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 La Pink con la New... Con el Newsy, o... No sé. Era Pink, Newsy. La Smixi. Y el creo que el Foreign Jays. Ya. Foreign Jays. Ahorita los tuyos en Calera están muy sexy, wey. Están, papás. Sí, se ve muy divertido de jugar, wey. Todo el mundo. Estaba buscando los The Fortune. Sí, sí estaba buscando. Nada más que ya se había tardado. Los The Fortune ya... O sea, ya te dejan privadas o no? No. Hasta cuándo van a poner esa madre, ¿sabes? Quién sabe, wey. Yo creo que se van a poner muy buenos, wey. De eso sí me darían ganas de jugar o Kill Race o alguna privadita. La Netflix. Esa mapa está muy buena, wey, para jugar. Ojalá ahí también esté chido para privadas. ¿Vale? Ojalá ahí también esté chido para privadas. ¿Vale? Ojalá ahí también esté chido para privadas. Pero creo que no podemos saber hasta que ya nos toque jugarlo, ¿sabes? O sea, obviamente va a ser medio camperito. Pero... Creo que va a estar bueno. O sea, digamos, últimos círculos va a estar bueno. Uh... Hay un verbo de pines en el mapa, ¿no? Sí, wey. Ajá, wey. Sí, sí. O sea, digamos, si queda un vato, wey. Pues sí se puede llevar unas dos kills, tres por ahí. O sea, wipear con un jumpsuit sorpresa o algo así, wey. ¿Sabes? Algún parkour ahí. Ajá. Llegar por atrás, wey. No sé. Algo así. Parece que eres mi bebita fiu-fiu, wey. Mi bebita fiu-fiu. Oye, wey. ¿Cómo le hago para desbloquear el pinche carro, wey? Turo de inyección trasera, wey. ¿Cuál? El... El que tiene torreta. Sí. Según yo te lo encuentras en el mapa. Ya lo he visto. Sí. En Fortunes está casi hasta el fondo de Winery, creo. Fondo lado izquierdo. Nomás que no sale marcado en el mapa. O sea, te va a salir como una llipeta normal, según yo. Pero sí está muy bueno. En caldera no lo he visto, eh. Esa más de los encalderos. No la agarró ni una vez, wey. Ya llevamos un perro. Sí, sí está en caldera, wey. Creo. No, sí. Yo sí lo veo. Bueno, en caldera yo no lo he visto. Lo he visto en... En Fortunes, wey. En caldera nunca lo he visto. Está bien bonita esta skin, wey. Pero pincharme que ya nadie usa. Pero una O, wey. Bien preciosa dorada con rojo. Así como tipo china. Ajá. ¿Pero para cuál arma dijiste? La AUG. Ah, ya. Qué lástima, wey. Esa meta estaba buena. AUG, M16, wey. ¿Qué es esa, wey? ¿Qué se usaba de SMG, wey? ¿La MAC? No me acuerdo. ¿La FAR, no? ¿AUG FAR o algo así? No, mames. Esa meta es de las peores, wey. A ver, busca a alguien más, wey. Porque nos metió y nos sacó. Ah, ¿BPM? Probablemente, yo creo. BPM, bro. Lo privado. ¿Qué haces? Ya. ¿Qué haces? ¿Sacó una privada? Sí, se me toca la meta. ¿De Fortunes? Sí, wey. Ya estoy, wey. A ver, dale yo, Inés. Sí, wey. A ver, yo te la mandé, wey. Wey, eso de los amigos está bien glitchado, wey. Porque cada que invito a alguien me sale friend request. O sea, para enviar. Eso está bien glitchado, wey. Ya estamos, ya estamos. Yes, sir. Yo creo que mi meta favorita, wey. O sea, de... De Caldera ha sido el automaton, wey. Se me hacía muy balanceada, wey. A mí mi favorita fue el STG, wey. Pero pues ya... O sea, sí se puede usar, wey. Pero... Ya la mandaron un poquito. Nah, nah. Yo te diría... FAMAS MAC. No, pero de Caldera. Ah, de Caldera. Nah, f*** eso. Nah, cuando... 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 O sea, ahorita yo creo que debería enderfear la NZ. No. Que la NZ, sí. Que la enderfearan hasta el suelo, wey. Que nadie la use. La R, pinche, no es repotenante, wey. No me gusta. ¿Por qué tanto hate? Está horrible, está horrible, wey. Está horrible. O sea, es un R raro, pero sí está bueno. Wey, está demasiado bueno. O sea, se me hace demasiado bueno. O sea, si la STG se convierte en meta, ya. Tenemos el Caldera perfecto para mí, wey. Exacto. O sea, por eso. La NZ nerfeará hasta el suelo, wey. Y la STG ya nerfea y está un poquito más balanceada. O sea, la meta. Esa es la clave, wey. Es el cito. Es que sabes que creo, wey, que va a pasar, que si nerfean la NZ, va a salir una meta de la UGM, wey. Estoy... 80% seguro, wey. Ah, la pinche ligera. Ajá, wey. Sí, estoy casi seguro. Por eso no quiero que la nerfe, wey, porque la UGM se ve que está... Peor, sí. Sí, wey. Se ve que está peor, wey. Yo la he agarrado. O sea, la he agarrado de piso y no tiene mucho recoil y sí tiene mucho daño, wey. Sí. O sea, ya bien armada debe estar medio OP. Sí, está OP, wey. Sí, estos creeps vienen grotescos. Es que, o sea, la NZ se me hace... O sea, para privadas, no me ha tocado jugar más que derribir de repente privadillas con la NZ, wey. Veja que a mí también me está sacando y metiendo, wey. ¿Qué pedo? No sé. ¿Será de luchado o qué? Va a buscar un normal, pinche por no sé qué por aquí, pa. Ajá. Y este... Ahorita que pruebe la NZ, wey, uff. Wey, y la neta, o sea, está de la verga, wey. Te matan de tres balas, o sea, si hay un equipo decente holdeándote con eso, o sea, you're dead, wey. O sea... Estás muerto. Estás en el aire, wey, across the map, literal, tocando las nubes, un vato ahí y todo boss, wey, te va a hacer mierda porque no requiere nada de habilidad, wey. No sé cuál sea el daño de headshot, wey, el... La NZ. Y la... Sí, pero creo que está muy alto también, wey. Sí, 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 sí. Los disparos ahí por el cuello, cabeza, na, 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 na. Me ha pasado, wey, que con la primera ala rompo placa, wey. O sea, el blue, pues. Le hago blue y le quito, wey. Nah. Nah, está agente, está agente. Nah, gorra, gorra, gorra. No, no, te lo juro, wey. O sea, no que le quito full plate, sino que le... O sea, le pego blue. Ya, la neta, no sé cómo es posible que te hagan quitado el fan destacado, eh. Hay que hacer una marcha. Nah, sí está, es la mamada porque pues siempre estás aquí, estás aquí, comentas, tú en directo, o sea, qué rollo. O sea, si alguien en vez de ser fan destacado... That's you. That's you. No sé... Pues así sí que para el fan destacado se supone que lo que necesitas es este... Ah, no sé qué asco, wey. Este... Se supone que tienes que estar activo, o sea, ver el directo, interactar en el directo... Y ya, y es lo que haces. No me consta. Pero, pues, wey. Facebook. Ah, chas, no mames, wey. En ese tan me asco, wey. No, no mames, wey. Ya me gustó, banda, ya me gustó el pedo. Mmm. Bruta lento, hermano. Bruta lento. Ya sé. Esta arma a la mejor, a la mejor. No. 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 Vamos a las 9000 reacciones, no la han dejado, déjala para Pounds. Mi bebito es una mamada a la NS Troyes, una mamada a la NS Troyes, mamada a la NS Troyes. Yo literalmente le estaba diciendo su albito, le dije que lo va a encantar y ya no lo va a disfrutar. O sea, la UCI se me hace tan buena que la preciosa está tan buena. Pero ya viste el record negativo. Literal, literal, literal. Se siente ilegal. Es real, tío. Es legal. Se viene un nuevo video, vi el ilegal en el video. Cuidado, te atrapa la policía, termina mal. O sea, el video está muy bien. A mí se me hace que sus compañeros, porque... ¿Cómo se dice, güey? Porque ahorita no estaba lleno de Fortress. ¿Viste lo que pasó los que hizo las niñas, Rodrigo? O, güey, ¿qué hizo? Ah, sí lo vi, siempre no podemos hablar de ello. No, no, sí, sí lo vi. ¿Qué es por mí? Yes. Más o menos denme, K.O. No, un concierto... No digas nada, cabrón, mal tímero, todo bien y clave. ¿Sí? No sé, no contigo. ¿Un le dijo algo? Ajá, dijo algo... En el UK, frente a un chingo de personas, güey. ¿Qué hizo? Guiada gente. O sea, hizo una protesta contra una ley que es muy polémica ahorita. Ah, ya, ya. Pero había guiada gente. Sí, güey, o sea, de que... Y la canción que cantó, güey. Sí, güey. Y con la persona que la cantó. Ajá, sí. Olivia Rodrigo. ¿Pero con qué la canta? No me acuerdo cómo se llama la mora. Resurgence. ¿Qué es el Rick también? ¿Qué es el Rick también? Sí, sí. ¿Qué es el Rick también? ¿Qué es el Rick? ¿Qué es el Rick? ¿Qué es el Rick? ¿Es la segunda vez que puedes ser más pasta? No, pero digo, es visible, ¿no? No, no. No, no. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Estoy extraña. ¿Qué es el Rick? ¿No he visto? No. ¿What? No había lingotes de oro ahí. Ah. Era un chasis, pero lo... Oh, la merced ha roto. ¡Qué es la mierda, güey! La cantidad de gente que tiene ahí, la miru. Uy. Bueno, no sé, aquí me aparecen. O sea, de tu lado, pues. Otro UAV. Vale. Vale. U.A.V. es out of fuel. Returning for resupply. Nice. ¿Todo en mi U.A.V.? Nice. Am I.U.A.V. overhead. Es él y se ve, es fácil. Ah, atrás de mí, güey. Vale, nice. Acá arriba. No sé si uno entra. No sé si uno entra. No sé si uno entra. Se rompaba caí a la derecha. Se la pegué, se la pegué, se la pegué. Se la pegué, se la pegué. Le pegué la termita. Oh, güey. Es demasiado bueno, eh. No maté lo dices. ¿No se murió? No, ya lo mataron. ¿Ya no se muere? ¿Cuándo le pides la termita? ¿Se tiene pulgel? No. We've spotted an enemy radar jammer in your area. Aquí arriba, aquí arriba. Oh, güey. We've got a rest. We've got a rest. We've got a rest. Oh, my God. Enemy UAV. I saw a rest. There's a rest behind you, güey. I killed you all the first six. Well, he's down there and I can see. Pregn Gugger. Yeah, I can see you. Right, I can see you. It's our rally boy. I stopped at the street in front of me. Güey, me estaba muy nervioso en el hombro, what the fuck? Es el estrés, güey. Oh, güey. Sí, está cayendo. Arriba de ustedes, arriba de ustedes. Güey, mi hombro empezó a palpit... Está palpitando, güey. Güey, tal vez tu corazón se fue a tu hombro, güey. UAB activo. Así le pasó a un tío y se murió a mí. Tenga. Allied precision air strike incoming. Enemies dropping into the A.O. Oh, se siente de la verga, güey. Sí, sí, sí. 25, everybody. Ah, esto a mí me pasa en el ojo, güey. Si te da el párpado... El párpado me empieza así a pinche como... Es que se está cerrando, güey. El saldo de esa dinero, güey. Gaby, gaby, gaby. Tengo una oportunidad aquí. Ahí está, gansa. No, otra gansa. Fuck. Güey, ¿puedes subir aquí, güey? What? Ah, ya lo había visto. Ya lo había visto. Ahora, tirame el cash. ¿Cuánto cuesta? 6, ¿no? 6. 6, 6, 6... No, 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 no. No, no, no. Tienes un alto abajo, d'o-o-o-o. Oh. No, no, no... Ahí está el gente de la gente de la M.O. Sí. Sí, sí. Ahí está el segundo piso. Ahí está el segundo piso. Ahí está el segundo piso. No se hagan un playback No se hagan un jack, me lo voy a hacer No se hagan un jack No me lo aconseja No me lo aconseja ¿Tiene otro lluvia? ¿Que sale? No Es un lluvia Es un lluvia No Un lluvia ¿Era el plan de desesperación? UAB, en lo que está haciendo. Estos están cuidados por un equipo enemigo, prestez cuidado. Ahí estaba el plan. Están agarrando mudos atrás del muro. En el cara dentro de la cámara a un millón. ¡No! La escala de la top. ¿Él me lo pido a un millón? ¡No me la con! ¿Está saltando? ¿Se lo había pegado? ¿Se lo había pegado? ¿No es? Está bueno, está bueno Hay una pastilla de Rimmons ahí Ahí es donde yo morí, güey En la orilla de... De Overlook No, estoy desamprando a Waddle Ya, ahí fue Ya, ahí fue ¿Hasta el final de las casitas? Ah, ahí fue para acá Ah sí, son bots, son bots Son bots, son bots Ahorita van a hacer fitness Están peleando ahí los Dimmins Ahí están Acaba uno Pero son dos Dimmins, su bien Confirmado, son dos Dimmins No ¡No! One shot Ay güey, están los dos ahí No, 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 no No, 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 no ¿Está ahí, güey? Otra vez, escadera, güey ¿Dónde va? ¡Ah, guanita! ¡Ah, guanita! ¡Ah, guanita! ¡Avanta! a la izquierda ¿Tienes armas a mi? ¡Ahhh, sí, sí! ¡A la izquierda! A la izquierda? ¡Matar a la izquierda! ¡Matar a la izquierda! ¿Está bien? ¿Está bien adentro? Sí El gas está moviendo en El gas está moviendo Un saludo Exagerado Aquí Son dos mínimo ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos arriba del techo? ¿Vamos arriba? Ojalá, es una bala ¡Vámonos! ¡Lo pide eso, güey! Nada más falta un squad El grito del vato ¡Enemy Soldier! Sí, sí, dos volando ¡Enemy Dropping! ¡No, güey! Hubieras escuchado, ¿cómo nunca habrían gritado tan fuerte, güey? ¡Bounty contract! ¡The hunt is on! ¡I'm about a big game bounty for you, güey! ¡Fuajé, güey! ¡Las en your safety belts! ¡We están compras! ¡No se sienten! ¡Bounty contract! ¡Atencad déjenos! ¡Las en nuestra! ¡Las en nuestra! ¡Las en nuestras! ¡Que lugo breta! ¡Ese auto es un conejito! ¡Las en nuestras! ¡Las en nuestra! ¡Fuajé, que hay un accidente! ¡Las en nuestras! ahhh estorado en la teombrecia igual 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 me quedo mi bebita piu piu esta muy ojibwe muy ojibwe esa clase es para caldera wey pues intentamos un caldera o que? a ver a mi se me hace que son los servers este al inicio no se llenaba si si son afuados eso wey yo no? donde esta el nubes y toda esa gente si ya yo si la neta si le sentí bien por esta nz que la que todavía ah obvio cual traes tu wey? el que wey? el tape y el grip no? el tape y el grip esta muy nasty wey me gustó porque hace rato me probé una con el pinche strafe angle y no me gustó nada y esta si ajá si es que se cuenta que el group te da el strafe con el AR y el otro wey es como osea es para el recoil literal osea es como el osea es el cañón sumado al underbarrel y el strafe del group grip eso es lo que siente chido de la de la de esa clase algo bien yo he visto que la usen también con la con la segunda con la lore wey pero a mi no me gustó yo prefiero la lore wey si he visto que usen la segunda pero a mi no me gustó eso esa la siento muy lenta esta es la clase perfecta wey osea es el balance de todo wey literal pues si la neta no no he visto que se mueva menos y el movement esta bien si 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 algo bien algo bien en clase wey con el osea lo que te da el group por ejemplo si le pones el group de la stg ahhh tu puedes tirar el shoulder wey pero en la cámara del otro vato se ve como osea como que te asomaste y lo ajá wey literal wey si shoulder apuntando o no con el arma bajo apuntando no apuntando shoulder apuntando osea puedes tirarlo pero con el slide a lo mejor para la vecina apuntar ok ah pero shoulder apuntando es rapidísimo eso mi bebit osea osea traigo de caldo tambien wey una pinche caldera llena de pinche de caldo de pie wey si wey si quieras o no osea siento que fortune skip como la gente ahorita esta aprendiendo obviamente hay demons obvio pero como la mayoria de la gente va aprendiendo wey los agarras asi en la en la lela wey 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 pues voy a estar ya no se contra las paredes que no se abre ni la ventana si vas haciendo parkour wey esta chida si me gustan wey esta muy bueno wey wey el el Seth Rogen trae uñas pero esas uñas que estan que estan mas largas wey en contra uñas postizas wey ah Seth Rogen es el comediante no? el ah si el actor el guarito pero esta es raro wey osea porque hay un video donde nada mas salen sus manos y luego al final salen el fumandose un gallo ajá y lo dije ah cabrón ese no se atrope mira pero ese ese vato ha hecho referencias en todas sus pelis wey estamos de acuerdo? si en el chacar ese vato si le vale madre wey ahi el primero wey que le vi uñas pintadas dije que vea ese perro es el Harry Stiles wey pensi que ibas a decir albita wey yo tambien wey ya vi el Harry Stiles y dije vea el gano si y que maca ya esta asi wey ah voy por agua chat a ver voy a leer el chat y a mi el chat let's go chat en raper los va a leer wey para que aprovechen que van a ser leidos wey por primera vez en la historia eh? nah primera vez en la historia wey jajaja checa lo que te mando por twitter voy voy dame un segundo wey o no ah ya lo había visto osea ya había visto que el vato hacía eso pero no con las uñas practica mientras puedas y que voy a verlo asi normal y al final ya esta wey a ver vamos a ver que es el chat de la mira wey a ver chat ahem no oh 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 pinces autorils primera vez que me leen qué emoción un saludo para mi familia que en tu programa saludos al mind burudito, saludos que las opciones de los lucky 100% a ganar a mi yo creí que le pusieras pedro al afalado tu vuelta va a que funcionara va a que eres tan raro no se ángel no lo se no lo se que mas cuando tenga warzone los tendré de hijos a ver pues saludos Pai saludos mi David saludos mi Miguel estoy emocionado gracias por leernos de tantas notas que dices a ver voy a intentar hacer la voz de la mir wey que hice el chat wey saludotes wey besitos a Tijuana mi Robert saludotes mi David cuando vas a jugar sin problemas no se wey traemos los hacks wey traemos los hacks wey no soy Viper soy Amir yo jugando un torneo mundial no se cuando me invito cuando me invito si la armo de Amir o no jugas en consola no juego afortunadamente en PC y Amir Alejandro es igual de extraño que donde esta mas peor pero bueno vamos a jugar te lo lee la mircha si si castellano mi brother noo noo wey cayo de la mircha wey trago un pollito wey no ma que rico noo noo me la container te voy a ir conmigo te voy a ir conmigo estoy chiviendo estoy chiviendo estoy chiviendo estoy chiviendo estoy chiviendo si chavante esta el te mató hay una adentro super attacked wey hay una ghost se puede tratar de un build se me hace un G-Way urgente noo se me hace un chiviendo si me hace un chiviendo se me hace un chiviendo hay un Ful team donde morir si 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 no no se no Noooo Están haciendo una parada como este Justamente este mapa me recuerda a esto Es como una combinacion de actions streamers Dale! Oh let's go! Se esta riendo, se esta riendo, dale a otro Pique a mi El pique a mi Ay, güey, me espanto el E.L.P. Me espanto el E.L.P. No te la creo. Chile con K.32 Ahí es donde mataron a M.E.L.P. Si tuvieron arma... No te la creo, güey. No te la creo, güey. Ayuda. Me he pillado... Ahora y arriba. Me he pillado. Ay, güey, I can't believe my eyes, güey. Oh, Dios, güey. Si yo estaba bien viviendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, eso es el ultimo. Si, güey. Va, quiero hablando. Es el Spartacul, güey. Ah, mira, a mí el, vem, vem. Ven, sígueme, sígueme. Creo que este es el vehiculo, ah no veanlos Es el Spartan que esta jugando al torneo No wey, se le hicieron como a jugar un torneo Pero uno Nooo Wey, a todos los que van a jugar Vamos a cagar el torneo a alguien, póngase pedas Ahí en... ¿Está así o? Ah si Vamos a la cuenta, y no es ese wey, es ese wey Estos son dos coms insano, estoy casi malo ¿Unda abajo? Ah tengo uno abajo No es una granita eso, chico Atrás de mi wey Estamos en la zona Ah ya que el lodo igual Nooo Nooo Wey, que suele ir dando la hoy wey Wey, está demasiado se Primero el no Ahorita el... ¿Quién dijiste? El Spartans Sportacus Sportacus Quédate hablando, quédate hablando Oye, yo estoy abajo No, yo estoy abajo La bar wey, tampoco se mueve un centímetro wey, what? No, no No, la bar te cae, falta pullet wey, le falta doles de losPeel No hagas lo wey No caemos wey Ah, el xclod está muy frío. Lo va a empezar a hacer rellen en lucha. Ah, la primera vez en la pega Lo espero bien Voy a hacer rellencitos Si te regalo uno, pero si de todo es mi nombre suyo Ya te dije, ya te dije Cuatro, ¿cuándo? Este, pero nunca voy Ojalá Este, seiscientos dólares, está cayendo uno atrás de ti No diga incenso, my love Trae un arma medio basura Si quieres lanzarte por el lodo y llevo por la casita, ahorita tengo que ir Ah, la besta, primero el lodo y a la derecha, estoy muerto ahí I'm dead through No joder No joder Voy a tratar eso de revolución, a mí para ayudarte ¿Qué es lo que 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 es lo que... Lo que es 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 lo que le hagan Voy a agarrar el lodo y está más difícil que el lodo y por la mitad ¿Me puede hacer el bw? o no No sé Es que todos los lodos cayeron en un estadio desde Gustavo y el mes Estoy en un paso en seis canas de panza ¿Dónde está el rod? 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 No sé, vi las rodas de ahí, pero hay uno abajo del tibita Sí, hay un rod. No, el rod es del otro lado también. Solo veo yo o solo veo ustedes. Güey, ¿estos lobis están? Hay gente de todos lados. Sí, hay gente de todos lados. Si puedes juntar ferias para otro lobis y ya comenzaremos a buscar. Si, yo se. Espera, ¿es los mismos que contaron? No, la pista es imposible, güey. No y no, no. Enemie team es tracking su posición. Ya, ya hay él, ya hay él. No se vea si se vea ese problema en el momento y yo. Yo quiero pensar que es un glitch. Vamos a tratar de caer. Vamos a hacer la historia. A mamar la Qtoro Mala, mala bestia, la de la derecha Se hizo arma lupia Hay gente aquí también lupia Tocado Vita, en el lado, a la izquierda A la derecha Por así pinches perro Yo no te voy bien A la izquierda hay gente de las musas Hay otro ahí contigo ¿Tienes otro ahí? Tienes otro ahí Tienes otro ahí Otro acá En el UDI, en el UDI, a tu derecho Mira, hay gente enfrente de mi No tengo ganas, papá Acá Hay un güey enfrente a la izquierda Acá ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, ¿qué es? A mi? No, 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 no A mi? A mi? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Termina, termina el lupito tu wey si podes Hay gente ahí en la... no, 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 no Que me tienen el push wey, estos vatos No me, nos vamos a sacar ahí o que? A los mil wey El hora de igual ya esta safe eh Low King, si, Low King, Lowry si esta safe Pero nos pueden dar de los de allá wey, los de base Wey ahora no los pilla eh, para... A ver, que es Acá, quiero un wey enfrente a mi Voy a hacer Lowry y voy a hacer play nada mas wey Atrás de ti en la torre que está aquí No, ya wey, si Te cae uno atrás y se cae uno atrás, mori, mori Ya, 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 ya No mames No mames No mames No mames No mames No mames Te juro la milano pega bien duro Ya no reyepló ya ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Y le dijiste que pasara Ay, le dije a mis papas Hay el, eh, ya, 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 ya Tú eres mi bebé puedes Fui Ok, si, 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 si Si, 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 siii Vamos a pegar toda la derecha Mir De donde? De donde? De donde? Ahí por mi marca Los weyes están más adelante Mir Voy aquí Son dos ahí Tengo un weyes aquí Creo No creo, si hay balas de esta mierda No hay weyes Estaban aquí dentro Revivieron los procesos Wey, da un verde verde, da un verde verde Estoy quedando ahí parados Ahí está todo aquí Ahí está, ahí está todo Ah, están, sí, son dos Se murieron, se murieron Nos pueden revivir eh Wey Ya lo paro, wey Wey, wey, wey Wey, wey, metieron un nerd psych Déjamela, ahorita me dejan la feria en la tienda ¿Por qué no te marcó, wey? What the fuck? Wani Las mamón, aquí Wani Me marca Déjame la feria Déjame la feria Dejame la feria Dejame la feria Ya atrás ¿A mí? Sí Quiero que te peles, wey Esperamos esta ¿Para dónde? La torre, la torre, wey Está la torre otra vez Para que puedan ser ahí más o menos Aguante, me estoy tirando de atrás, wey Está de pin Hago el que quieres que le caiga a Aimer Un segundo, un segundo Nos vamos a tirar a la morca morilla, ¿verdad? Me están tirando de ahí, wey Me están tirando de ahí, wey Atrás de la casa El chile los huevos Ay, wey Cae el otro conmigo Pega elmigo rápido Voy, voy, voy Hay que atacar de ahí Yo voy, yo voy por ahí, si quieres No No Vamos a tirar uno Vamos a tirar uno Se están tirando de ahí 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 No traigo nada No traigo nada Se miró a nadie a mi derecha El atiende de enfrente ¿Me puede hacer eso? No, güey El atiende de enfrente ¿Me puede hacer eso? No, güey El atiende de enfrente No, no, no No, no, no Lo tienen a la izquierda, eh Sí, sí, sí Sí, sí No sé si se me mató el de la tienda, eh Te caigo, te caigo, te caigo, te caigo ¿ lol Agyeon ¿Los comienes haciendo? No, no, no Talni coaljude El Se pide Él él No El Se pide Early O Sol Hay Hay Du whales Primera privada de la historia Güey, a la bestia que suery estaba esta madre La verga, güey Ustedes llegaron un poquito más tarde ya al Lowry Todo se quería ir a la verga al Lowry A la verga Estaba haciendo daño a... Güey, estuvo... ...completos ya desde que cayendo Y morí, güey, no tienen idea Sí, yo también A un equipo malo, eh, Maxi Mi bebito piu piu Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Oiga, baba ¿La baba? ¿La baba? Otro que, a ver cuenta que nos toca Go, 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 go Güey, noobes Si, mi bebito piu piu espartaco Va por un poquito más de pollo, banda Dale, 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 guapo Puro pinche pollo, Joan Ah, la chica de verdad Ah, la chica de verdad Oddeno ¿Qué te da? ¿Qué te da? Ah, la chica de verdad ¿Qué te da? ¡Suscríbete! 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 Escuadrón Pollo John. Escuadrón Pollo John. Te hecha de mi millón de perroso. Oscar Tejo. Me sentí para los dos para abajo. Se te acuerdan. Gazz, para mí. Proceda a la zona de seguridad. Tienes, tres, diez. Y tus teammates de TI-18 se han re-deployado. Cada acción de punto de valor, les vuelve a la combatir más rápido. Pégale un poño allí. Pero también, o sea... Nada, está en el revés. Nada, en el patrio del centro. No puedo creer que no hay ni una. Calle, Coat. Excite. Un partido allá. Si quieres, déjame el cachao. Mi izquierdo. En el Capitol. ¡No! Aquí arriba ¡No, no, evito! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Me chino un pollito, wey! ¡Nah! ¡Ey! ¡Es un güey justo abajo de mi! ¡Ey! ¡Qué rico! ¿Dónde está? Mmm... ¿Una bala? ¡Una bala, una bala! Ya se blanqueó una lucha ¡No! ¡Mucha! ¡Incredio! ¡Name! ¡No! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Pum! ¡Enemy UAV active! Un pollito, un pollito... Y no, no es por poner presión Pero hay una predicción en mi canal Si presioné No presión, no presión La palabra La palabra ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? ¡Eneby UAV activo! ¡Eneby droppin' into the air! ¡Eneby UAV! ¡Eneby UAV! ¿Era el destino? No, ¡Era el destino! ¡Eneby UAV activo! ¡Ee ру tenía pollo John. Mi tattoo entonces! ¿Y te metió el guía con El Allay ؟ trenificaba el arma... No, no, held up mucho Todd Rotary, no. ¿He tirado el arte? ¡Ere un demon! He took the best view de ellos. La lejano. Seguidos. ¿Esto es el sniper? No, no, no ¡Los le pido! ¡Estamos de ahí! ¡Estamos de ahí! No, ¡Closer por favor! No, no, ¡es el sniper! ¡Me he hito! Fue un p*** de pollo Me falta un poquito de pollo ¡Suscríbete! Seguimos a los otros Quebrado Seguimos a los otros Quebrado Es el ultimo trabajo Según yo tiene más subes volando Y tiene más gente de ahí Oh my Behind me bro Estaba tirando con puños wey Ni idea, no me El verde volto a su derecha tiene dos No sé a qué altura pero literalmente aquí tienes dos wey Lory Lory Basta en mi wey abajo El otro no Si, falta el micro en dos Es que abajo wey Una bolita aquí enfrente Una bolita Una bolita Una bolita Una bolita Una bolita Wey Ya no puedo estar Oh my Tira el de arriba Tira el de arriba Ya se muero el de arriba El de arriba Wey no se va a comer Si Si Hay gente de atrás también Wey loran wey No me gusta ahí wey No me gusta ahí wey Tira el de arriba Tira el de arriba Tira el de arriba ¿Tienes planas? Sí 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 Pero... ¿Están en puedo andar? ¡Wansher, Wansher! De ese güey que he marcado ¡Wüey! Me dijo lo mío, o sea, me dijo algo muy bloqueado Están bajando de frente de mí, es... ¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡Suscríbete! ¡Sí, no entiendes! ¡Humpt! ¡No, no, no! ¡Lo voy a llevar! ¡¿Pues eso?! ¡Dale! 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 ¡Lo dejé en el otro! ¡Ace! Ah toma, es que güey, Viper ya me compungo Es que yo pensé que tú estabas conmigo Mándalo, mandalo, mandalo Are you with me? Lo lastito de vier cuando sale Yo me blenero Estoy testeando sus gameplays No necesitas UEBs That's what I thought That's what I thought bro But I don't beat game bounty bro Ah no, tiraste de mi? No, lo di güey A ver, espera, como llegó ahí güey Está yendo Literalmente arriba de mí, lo compunga... Después... Lo compunga más, si querés, arriba Y de vista, tío Aquí a la derecha, lo alto No, pobrecito Un llamado ¿Dingán, wooda? ¿Qué haces en granja? their time es en granja El negocio tiene que darme El negocio tiene que estar ahí El negocio tiene que ir No, era el negocio Muy fuerte No, era el negocio Alguien debía cambiar su ID Y ponia el negocio a Yuidi a tu Toro cajita a tu Toro cajita a tu Toro cajita a tu Toro cajita te la dejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay otro botón al lado. ¿Cómo que estoy en el botón? Depende de eso. Vamos a ver si es muy bueno. No, no, no. Es que tienes que ver los coms que nos están tirando. Es real. Ah, donde moría hay un ping. ¿Cuántos eran? Uno está arriba, ahí arriba. Sí, a mí. ¿Alguien necesita? ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué es eso? No, no, no. Sí, güey. Tres, 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 tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. ¡Risas! No, oh, no. Perfecto, es un asunto que es un mazo y... ¡Como, Raytogger! ¡Pasando en el coche de mí! ¡A que te no te funde, no te hagas! ¡No te hagas un poco de ruido! ¡No te hagas un poco de ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!